Estás escuchando La Trasnoche Paranormal en el canal de YouTube de Héctor Rosé. Ayuda mucho para el algoritmo que des un like a este video, lo compartas y dejes un comentario. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Servicios que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a por favor. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Acá estamos a las 9 de la noche y algunos minutos en esta super noche de domingo. 30 de julio del 2023. Claro, porque ahora la noche paranormal va de domingo a jueves. Acá estamos en vivo para quedarnos hasta las 12 de la noche. Arranca la semana para nosotros. Últimos dos días de julio y ya nos metemos en agosto. Para hablar conmigo en vivo esta noche de domingo ya abrimos el WhatsApp Paranormal 11 27 84 1073. Escribí la palabra Vivo dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al 11 27 84 1073. Si querés grabar un audio de WhatsApp te tomás un par de minutos. Grabás tu historia en un audio. La envías al mismo número 11 27 84 1073. También podés escribir tu historia paranormal. Pero si esa historia para vos merece ser contada como historia central o es más extensa, mandala por mail. Mi correo electrónico es trasnocheparanormal.gmail.com Estamos en vivo por todos lados en POP 101.5. Bienvenidos a los que están escuchando por aire en toda la red de repetidoras de la POP en la República Argentina completa. En la web www.radiopop.fm www.radiopop.fm Descargate gratis la app de POP Radio y escuchanos en tu teléfono desde App Store o Google Play. Busca POP Radio 101.5. Descarga la aplicación y nos llevas a todos lados. Estamos en vivo en el canal de YouTube POP Radio 101.5. Todas las alternativas para empezar a escucharnos. Mi cuenta de Instagram. También interactuamos por ahí. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Seguime en Instagram. Una vez que me empezás a seguir, acordate. Ahí. Al lado de mi nombre. Escribete una campanita en Instagram. Tocá la campanita. Deslizá para la derecha y enterate de todas las novedades de todos los vivos y todo lo que subo a mi Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Tengo un montón de mensajes que me llegan por Instagram. En Héctor Locutor OK. A ver si puedo compartirte alguno. No, para, para, eh. Sí, puedo, para, 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 para. Para, te voy a compartir alguno de los mensajes. Y ya abrimos el programa, eh. Ya te saludo, Mola, también. A ver qué dicen por Instagram. Hola, Héctor. Yo tengo algo que contar. Hace muchísimos años murió mi hermano en 1995 en un accidente de auto. La historia fue que yo vivía muy lejos de donde estaba él. Yo estaba viviendo en una ciudad de Neuquén y mi hermano viajaba haciendo concursos de control mental. Y bueno, el hecho fue que el día que él murió, él murió a las cuatro de la mañana, yo me desperté pensando en él. Pasé toda la mañana hablando de él a mi esposo, a mi ex esposo, a toda la familia. Y hablaba y hablaba. Y en un momento, en un momento siento una presencia. Me doy media vuelta y veo una sombra que pasa rapidísimo. Una sombra y me asusté. Me quedó el corazón. Me siento. Y esto fue increíble. Una abeja me dio dos vueltas alrededor de mi cabeza en forma circular, perfecta. Me quedé helada. Pero fue impresionante. En un momento me llaman por teléfono. Me avisan que desde el municipio, porque el único teléfono que había estado en la municipalidad del pueblo. Y era mi mamá que me avisó que a las cuatro y media de la mañana mi hermano había fallecido. Dios mío. Después tuve varias experiencias raras. Porque él como hacía control mental, hacía regresiones, hacía visualizaciones de futuro. Y él me hacía experimentar eso. Y impresionante las experiencias que tengo sobre esos temas. Y él predijo la muerte. Y él daba charlas. Y las últimas dos charlas que dio, están escritas todo el relato que él hacía. Porque él escribía el relato de que... Y hablaba sobre la muerte. Las últimas dos conferencias que fue a hablar, habló sobre la muerte. Y en el camino de la última, que fue Mar del Plata, habló sobre la muerte. Y se murió en el camino. Uy, Dios. Parece increíble, pero es real. Fue real todo esto. Y después soñé con él, porque yo estaba tan amargada, tan mal. Porque encima perdí un bebé al mes de... Y él vino en sueño, me sacó ese... Me metió una mano en el pecho en el sueño. Y me arrancó algo y fue que ahí estuve mejor. Y a lo último soñé que él cerraba una cortina, de esas cortinas de negocio. Y se despedía. Y de ahí no soñé más con él. Por lo menos lo que me acuerdo. Experiencias premonitorias, ¿no? En este caso, el hermano de esta amiga, de esta oyente, tenía poderes. O por lo menos tenía el don más desarrollado. 11-27-84-1073. Tus historias en audios al WhatsApp Paranormal. 11-27-84-1073. Romina Lamona Carballo. Hola, Mona. Buen domingo. Muy buenas noches, paranormales. Buenas noches, Héctor Rossi. Hoy, como siempre, tenemos noticias paranormales, noticias abrumadoras a veces, que son de la Argentina y también de otras partes del mundo. En este caso, vamos a hablar de Perú. El Hospital del Niño. No es ajeno a eventos paranormales. Hace unos años, Mariela Agüero, madre de familia, vivió una experiencia paranormal que desea nunca haber experimentado. La situación la vuelve a contar porque le vuelve a ocurrir con su pequeño hijo. Mariela contó que su pequeño era recién nacido, tenía unos pocos meses, estaba internado en la parte de urgencias, como te decía, en este hospital del niño, y le daban muy pocas esperanzas de sobrevivir. Ella y su esposo deciden quedarse en un hotel cerca del hospital por cualquier contratiempo. La madre cuenta que al momento de dormir, en el sueño, aparece en el pabellón donde estaba su hijito. Tiene una aparición y dice, no pienso que es un sueño, es algo real, porque entra ella sin recordar cómo llega ahí. Me pongo a mirar a mi hijo. En ese momento veo una cosa negra. Una cosa alta con la clásica Oz paseando por el pabellón. Cuando ve que se para cerca de los pies de la cama de su hijo, Mariela, como toda madre, se acerca a protegerlo y grita. Con mi hijo no vas a poder, andate de acá, decía desesperada, empieza a insultar, a patear, a gritar, desesperada, andate de acá, con mi hijo no vas a poder. Es en ese momento cuando siente un ardor muy grande en la pierna, porque el lente le rosa la piel. Mariela empieza a rezar y logra que esa extraña sombra se vaya. Cuando levanta la mirada, vio que este ser, esta sombra se echa encima de su bebé. Ahí ella se despierta desesperada y ella sabe que no es un sueño, sabe que eso ocurrió de verdad. Suben por el ascensor y los padres ven que llega una camilla a la sala donde estaba su hijito, su bebé. Al entrar a la habitación, ve que una beba que estaba al lado de su hijo es la que había perdido la vida. Mariela no se explica qué fue lo que ocurrió, pero lo que ella detalla, esa sombra que ella ve, que grita desesperado con mi hijo no vas a poder, evidentemente se fue a tomar la vida de esta nena que estaba al lado de su hijo. Ella dice, pasó como en un sueño, pero no fue un sueño. El Instituto Nacional de Salud del Niño es un centro de salud pública de alto nivel de complejidad médica. Situado en Distrito de Breña. Este sistema de salud que por supuesto sería aquí en Argentina como el Hospital de Niños, como el Garrahan, con especialidades para las criaturas, por eso es que no se explican todo lo que ocurrió en el hospital de niño que atravesaron esa situación desesperante para cualquier familia, familiar, mamá, papá, tíos, abuelos, toda la familia que está en un hospital y que tiene que atravesar por un montón de situaciones dolorosas. ¿Vos viviste una situación así? ¿Atravesaste una situación de dolor con algún familiar? Contala en la noche paranormal. 11-27-84-1073 Voy con Juan, que está en vivo con nosotros. Hola Juan, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bienvenido. Me decías recién fuera del aire que tenés varias historias, pero hay una en particular. Contame esa. Nosotros, por cuestiones laborales, me fui a vivir a Curuzucuatiá, y bueno, alquilamos una casa. En esa casa nunca nos pasó nada a nosotros, más que por ahí alguna canilla que se abría a la noche. Sí, pero los anteriores inquilinos de esa casa no habían podido estar más de dos o tres meses porque no podían. Como que la casa no le dejaba, se sentían cosas muy raras. Pero a nosotros no nos pasó nada. Lo raro de todo esto, mi hija era chiquita, tenía dos años y poquito. Y cuando venía alguien a la casa, entraba alguien a la casa, ella tenía la costumbre de buscar algo, un juguete o algo, y entregarle a esa persona. Y un día estábamos con mi coñada, estábamos sentada, eran las ocho de la noche, y mi nena, Yadia, se levanta, va, toma un juguetito, y va hacia un rincón, y se me erizan los pelos de contar la historia, va hacia un rincón y le entrega el juguete a alguien, pero en ese lugar no había nadie. Claro, que ustedes no veían. Ella lo veía, y de hecho fue y juntó un juguete y se lo dio. Así que... ¿Y ustedes no le preguntaron, che, quién está ahí? No, no nos dio para preguntarle, la verdad que no. Me quedamos mirando con mi cuñada, los dos, no nos dio para preguntarle. Qué barbolo. Cuando después nos mudamos, por cuestiones laborales, después también me vengo a trabajar a Iguazú, a Puerto Iguazú Misiones, cuando nos mudamos, vendimos esa casa, cuando la desocupo, empiezo a sacar fotos de la casa vacía, digamos, para llevarme el último recuerdo de donde habíamos compartido casi nueve años, vivimos ahí. Y en varias ventanas salían rostros de una persona que estaba detrás de la ventana. Uy, Dios, en la casa había de todo. Esa casa tenía de todo. No, no había de todo. Yo creo que era el dueño de casa, que había muerto en esa casa. Ah, bueno, el anterior dueño, esto que decías. Era un dueño, dueño de la casa. Claro, claro. Que no se había ido. Era el... no se había ido. Pero se ve que con nosotros no nos molestó nunca, digamos, más que al principio alguna cosita, pero después nunca. Sí, mi esposa dice que cuando ella quedaba sola a la noche a veces veía gente que pasaba, veía sombras, veía... Pero en realidad nunca nos molestó. Claro. Nunca nos molestó. Pudieron convivir. Pudieron convivir con el espíritu. Los dos inquilinos que hubo anteriores, nosotros fuimos los terceros que intentamos alquilar esa casa. Los dos anteriores, uno trabajaba en el correo de Curuzú. Él me había dicho que no había podido estar más de dos meses en la casa porque era imposible. Y la otra señora que alquiló, que era una enfermera del hospital civil de Curuzú, Cuatea, había estado un poquito más, había estado casi tres meses y se tuvo que ir porque era impresionante lo que... Lo que se escuchaba, lo que se veía, lo que... O sea... Pero bueno, la historia es, mi hija vio a alguien... Y le dio ese regalo, le dio ese juguete. Te mando un abrazo. Gracias, Juan. Dale. Chau, hasta la próxima. Gracias por sus historias a todos los que se están animando, ¿eh? 11-27-84-1073. Me pueden escribir también por Instagram en Héctor Locutor, ok? Y me pueden seguir en TikTok Héctor Locutor. Buenas noches. Tengo una breve historia para contarles, de la cual yo no soy parte, ¿no, señor? Que me contó mi cuñada que estando en mi casa, ella se fue para el lavadero, que es en el fondo de mi casa. Eran 8 o 9 de la noche, creo. Y en un momento dado, ella siente como que le tocaban el hombro. Y bueno, se asustó. Fue a buscar agua bendita. Regresó al lavadero y empezó a rociar con agua bendita de toda el área. En un momento dado, dice que sintió como que le querían arrancar de las manos el recipiente de agua bendita que tenía. Según ella, piensa que era el alma de mi madre, que ya falleció, porque no había una buena relación entre ellas dos. Y mi hermano, pocos días después de fallecida, mi mamá, decía que la veía pasar a mi mamá, porque él dejaba la puerta abierta de su dormitorio. La veía cuando él ya estaba acostado en hora de la siesta, que la veía pasar del baño hacia su pieza. Bueno, eso sería todo. Sí, es muy breve, muy breve la situación paranormal. Voy con Ine, que está en vivo. Hola, Ine, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, ¿de dónde sos? Clay Polé. Bueno, te queremos escuchar. Bueno, es la historia de mi papá. Cuando era chico, bueno, él vivió siempre en el campo de Tucumán. Y bueno, me contó una vez la historia de que él, cuando tenía que ir a ver a su abuela para cortar camino, tenía que cortar por un campo largo. Y él, como era un poco rebelde, se iba por en medio de ese camino del campo y le decían que a la hora de la siesta no anduviera, pero él, como era medio rebeldón, él quería ir a ver a su abuela y se iba. Entonces, él cruzando, en medio de la mitad de camino, se le aparece un perro, un perrito chiquitito petizo. Sí. Chiquitito. Y él dice, si por acá, o sea, él me contaba en ese momento que razonó, yo no vengo con perro, ningún perro me sigue y no tengo mascota, o sea, no lo seguían sus perritos a él. Y de repente el perrito empezó a dar vueltas en círculos o mordiéndose a cada rato la cola. Se quería morder las patitas y era como que iba peleando con alguien. Sí. Bueno, el papá, dice, iba y el perrito iba a la par de él, pero iba saltando, peleando con alguien. Y bueno, hasta que antes ya, por llegar al camino, que quedaba como, por ejemplo, me dice, en el campo no existen casi cuadras, era como que me faltaban dos cuadras de campo. Llegando ya al camino, el perrito iba peleando, ladrando, y él no entendía por qué, pero él como ya sabía de las cosas del campo, de algunas historias, entonces él no decía nada, iba caminando calladito, dice, y cuando en un momento él se da vuelta, el perrito desapareció, no lo volvió a ver. El perrito es como que se perdió de entre medio de las chacras, no sé cómo existe. Y bueno, y mi papá, y bueno, y mi papá me dice que después cuando llegó a lo de su abuela, cuando llegó a lo de su abuela, la abuela le dijo, ¿qué haces acá? No, y te vine a ver, pero en la hora de la siesta nunca salgas, porque, ¿por dónde viniste? Por el campo, le dice, por el campito cortando camino, y la abuela le dijo, no mijo, que a esa hora, en la hora de la siesta, anda el diablo, según lo que le decía la abuela, y él dijo, no, vine con un perrito, y después, bueno, es como que, nada, la abuela de él le había dicho que no vuelva nunca más a cruzar por ahí, porque, bueno, entre ellos se conocían las secuencias de lo que era la siesta, la hora del diablo, del perro. Cosas extremas que podían pasar, ¿eh? Tremenda. Gracias, Cine, por contar tu historia. Bueno, muchas gracias. Un beso grande. Hoy tengo miles, miles de mi papá, tengo miles, pero esta es más particular porque hasta él le quedó resonando hasta el día de hoy, y no sabe dónde salió ese perro. Gracias por contarla. Dale. Un beso. Dale. Un besote. Chau, chau. Chau. A la nena también, la nena quería hablar, ¿eh? 11-27-84-1073. Tus historias son protagonistas. Hola, radio, ¿cómo anda la pop? ¿Cómo anda todo bien? Bueno, no, le cuento que una vez a mí me pasó con mi hermano, que a mi hermano, yo soy de Rosario, acá Santa, soy de Rosario, lo apuñalaron para robarle la bicicleta, le perforaron el pulmón. Bueno, él cayó internado en el Clemente Álvarez. Antes estaba el Clemente Álvarez viejo, que ahora está el nuevo. Bueno, lo voy resumiendo porque si no es largo. Él cayó internado, yo caí internado con él en el sentido por cuidarlo, para cuidarlo, porque era el único que lo podía cuidar, y me interné con él. Él estuvo en terapia, salió terapia, quedó en sala. Bueno, era aburrido porque no había televisor en ese tiempo, te estoy hablando 80 y pico, no había televisor. Agarré, se lo pedí a mi vieja, tenía un televisorcito, yo tenía uno ahí en la pieza, que era de 14 pulgadas, blanco y negro. Bueno, mi vieja me lo trajo, se me olvidó de traerme la antenita. Claro, pasa que no podía agarrar ningún canal, no podía mover nada. Los doctores estaban contentos también los de ahí del Clemente Álvarez, porque era un televisor que iba a ver por lo menos para ver algo. Bueno, pasa que no se veía porque no tenía antena. Bueno, me bajo al patio del Clemente Álvarez a buscar una antena, un pedazo de alambre para hacer la antena. Veo que había mucha gente en el pasillo de ahí en el patio, mucha gente, muchos doctores iban y venían, me dice, hijo, ¿qué andas buscando? Me dice, estoy buscando un pedazo de cable o antena de alambre para hacer una antena. Me dice, bueno, yo te ayudo a buscar, me buscó uno, un doctor, me lo dio, bueno, muchísimas gracias. Me dice, ojo, hijo, tenés cuidado, no andés mucho por acá y te podés estar jodido. Me dijo, bueno, me subí, estaba mi hermano, puse la antena, cuando vinieron a la hora que tenían que revisarlo, me dice, ah, mirá qué bueno, me dijo el doctor, me lo revisaron, me dice, ¿conseguiste para hacer una antena? Sí, le digo, me lo conocí a un doctor ahí abajo. Quedó sorprendido mirándome y me dice, ¿dónde? Llego ahí abajo en el patio, le digo, y me enteré que me decía que no había nadie, que eran solo almas de muchos doctores que habían pasado por ahí, que habían fallecido y quedaban dando vuelta ahí en el hospital. Y no, no me dio miedo, o sea, que no me dio miedo porque como yo le contaba al doctor, eran almas buenas, como se dice. Pero es una cosa de loco que viví y hasta el día de hoy nunca tuve miedo en eso. Gracias por escucharme y tengo más cosas para contarles, pero a medida que vayan pasando los programas se los voy a ir contando. No te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia. La noche paranormal. Hasta la medianoche. En 101.5. La pop. Una historia atrás de otra. Ahora, un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche. Escuchás. La noche paranormal. 11.27.84.1073. Estoy conectado por TikTok con Paola, que está del otro lado, pero no tiene auriculares, tiene como el parlante muy alto y se escucha mi voz retroalimentada, así que no te voy a interrumpir mucho. Paola, te quiero escuchar, te quiero escuchar tu historia. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, te escuchamos. Mi historia es algo que me pasó a mí en un momento donde yo estaba por ahí con varias preocupaciones, que, bueno, lo trato de tomar como eso. Fue algo, la verdad, tremendo, porque me pasaba las noches, me pasó durante varias noches, me acostaba con mi marido al lado, ¿no? Y de repente, no, o sea, como que mi cuerpo se dormía, pero mi cabeza no, ¿no? El cuerpo se desplomaba en la cama y mi mente no. Entonces, yo notaba una presión, o sea, estaba acostada, de repente me dormía, se ve, y me despertaba. Y cuando me despertaba, sentía que algo me apretaba los pies y de ahí empezaba como a subirse sobre mí y no me dejaba mover. Pero yo estaba consciente y trataba de moverme para despertar a mi marido, que lo tenía al lado. Y no había forma de moverme, o sea, era totalmente paralizante, totalmente desesperante, mis pulsaciones se iban a mil, hasta que no sé cómo hacía para darme vuelta o para avisarle a mi cuerpo que se mueva y abrazar a mi marido, y era lo único que podía hacer. No podía gritar, no podía hablar, no nada. O sea, eso me pasó durante, no sé, unas noches. O sea, lo que me llevaba a no poder dormir y no quererme dormir. Era como la película de Freddy Krueger, no te dudar más. Claro, oíme, te voy a preguntar algo. Es parálisis de sueño lo que viviste, pero además de la sensación esta de estar inmovilizada, ¿pudiste ver alguna entidad? ¿Sentiste que había alguna presencia? Sentía por ahí como si fuera una respiración. No vi nunca nada, esa es la verdad. Pero sí sentía como algo que respiraba sobre mí, digamos. Nada, eso. Después, en sí, en casa, decíamos que por ahí había algo, porque de repente a mi hija, cuando era un poco más chica, gritaba a la noche y me decía, mamá, vi algo. O sea, ella sí dice haber visto algo. Pero bueno, como nunca creímos tampoco en eso, lo tomábamos como que, bueno, ella se asustaba de algo. Y después cuando me pasó a mí, se decía, después hablando con una amiga que por ahí cree mucho en la energía, que pues yo empecé a creer esto de que quizás había energías muy negativas. Y bueno, estaba en la casa. Después yo me mudé de esa casa, ahora vivo en Calafate. Pero como que en la casa había algo, ¿no? Gracias, Paola. Te mando un beso, porque está difícil el ir y de vuelta. Beso grande. Gracias por estar con nosotros. Parálisis de sueño, ¿no? Quizás vos también viviste algo parecido. Yo le preguntaba si además había alguna entidad, porque eso es lo que ya empieza a correrse de una parálisis de sueño por algún tema neurológico a un fenómeno paranormal. Luciana, estás en vivo. ¿Cómo te va, Luciana? ¿Me escuchás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, te escucho yo a vos. ¿Tenés alguna historia? Bueno, mirá, yo te cuento. Yo desde los 16 años, que tengo así, no solo premoniciones, sino que sensaciones que tengo gente al lado. Y a los 16 años, precisamente, que fue donde se despierta toda esta sensación, me la pasaba soñando que caminaba en el cementerio. A veces caminaba, a veces corría, a veces me perseguían. Y tenía una sensación, cuando me despertaba, que algo tenía que suceder ahí. Había dos criaturas muy chiquitas que de repente aparecían desfigurados, y aparecían de repente normales, a veces muy cerca, a veces muy lejos, no los podía alcanzar nunca. Y bueno, resulta que con el tiempo tuve que ir al cementerio, porque algo pasaba ahí, y tenía que descubrir qué era. Bueno, resulta ser que esas dos criaturitas eran dos niños, los cuales habían muerto de una manera que todavía hoy en día dudosa. eran dos niños de mi familia, que la familia los tenía como en un secreto absoluto. ¿Viste? Habían muerto muy pequeños, después había nacido yo. Después me di cuenta que yo había nacido por el vacío que habían dejado a esos dos niños. O sea que venía con ese propósito. Y ellos necesitaban luz. Era lo que yo tenía, tenía esa sensación constantemente. Hasta que pude desmembrar todo y descubrir todo lo que sucedió, esos nenes no podían descansar. Y vos sabés lo más loco de todo, que cuando yo entro al cementerio, recuerdo que fui con mi mamá, le decía, tal cual describía hasta nombres de personas que estaban así enterradas, nombres y apellidos y lugares, y era revivir todo, era todo tan real, Héctor. No sabes lo que fue. Bueno, a partir de ahí, es como que estoy muy sensible a todo, a las energías, siento presencias, es muy loco. Sí, pero para nosotros no es extraño, y me encanta escuchar estas historias porque nos hace confirmar que efectivamente hay algo mucho más grande que la vida terrenal. Mirá vos cómo con esa historia pudiste cerrar un capítulo, ayudar a esas almas y además vos a empezar este camino. Sí, sí, tal cual. Aparte, vos sabés qué loco, porque suceden situaciones, yo me empecé a sumergir en el tema de las energías, del reiki, de la meditación. Medito mucho porque eso también me ayuda a canalizar todo esto. Claro. Y hay veces que necesito llegar a algún lugar en donde encontrarme con ciertas almas que no están acá. No sé, por ahí parezco loca, ¿viste? Pero vos sabés que voy como a mi propio paraíso en la meditación, y ahí me encuentro, encuentro respuestas, encuentro gente que ya no está en este plano. No sé qué decirte. A veces me encuentro que digo, ay, estoy loca. No, no hay que etiquetar, ¿viste? La verdad es que es lo que es, no hay que etiquetar, y tampoco hay que volverse loco tratando de tener respuestas para todo. No hay respuestas para todo. De hecho, acá nos planteamos capaz más preguntas que respuestas, ¿no? Y está bueno también eso. Estamos en evolución y somos limitados. Vos sabés que a mi reikista, cuando comencé con todo esto, le contaba todas estas sensaciones. Es más, le contaba que cada vez que entraba en una meditación, lo primero que encontraba era una estatua de piedra gigante, y no me dejaba avanzar, y era como que salía de esa meditación bruscamente. Esas eran todas las trabas que yo misma me estaba imponiendo para no querer ver más allá, el miedo, posiblemente. Y ella misma me decía, mira, Luciana dice, uno tiene su propio paraíso cuando ya deja este plano. Entonces, elevate a tu propio paraíso. Llega a tu propio paraíso. Conocelo. Y ahí mismo vas a encontrar almas que seguramente están en otras vidas, que te van a ayudar, que te van a conectar. Y vos sabés que, bueno, estuvo un trabajo interior muy grande que me ayudó mucho a soltar esos miedos que tenía, aunque a veces estos temas no los podés hablar con cualquiera. No, eso es verdad. Eso es verdad. No los podés hablar con cualquiera, ¿viste? Es más, entrar a un lugar y decir, ay, no, esta energía no es la que quiero, me tengo que ir. Sí, tal cual, te entiendo. O ver cosas que vos decís, ay, no, esto que estoy viendo no me gusta. Te entiendo. O estas sensaciones, estos perfumes, ¿viste? Y bueno, todas esas cosas que suceden, bueno, eso me ayudó mucho con la meditación. Me ayudó a canalizar mi interior y todo esto que me está sucediendo, que evidentemente tiene un propósito. Claro. De a poquito uno va experimentando ese propósito. Es más, de ayudar gente o llegar a caminar por la calle y de repente encontrar a alguien que está mal y te nace ir a ayudar. Te nace preguntar. Es estar despertando. Che, te quiero agradecer. Gracias por las historias. Te mando un beso grande. Un beso grande desde Mar del Plata. Besos. Un besito grande, mi amor. Besos, cuídate. Chau, chau. Qué buena historia, ¿no? Empezó con algo terrorífico y se termina con algo espiritual. Como es la noche paranormal, como es este programa. Hay más historias. Hola Héctor. Mi nombre es Fausto, soy de Merlo y te voy a contar mi historia que me pasó cuando tenía 12 años. Vivíamos en una casa donde al poco tiempo de vivir ahí empezamos a escuchar ruidos por las noches, luces que se encendían y se apagaban solas, puertas que se azotaban sin que nadie las tocara. Esto duró mucho tiempo, un par de meses. A medida que fueron pasando los meses, cosas y los fenómenos iban en incremento. Tanto así que no podíamos conciliar el sueño durante las noches. No podíamos conciliar el sueño por las tremendas pesadillas que sentíamos todo el tiempo. Había una habitación que era muy lúgubre y muy fría, no importara la fecha del año o si estaba iluminada. En esa habitación dormía mi hermana mayor y yo. Una noche, cuando mi hermana no estaba, yo estuve solo esa noche. Acosté tranquilo, pero para mi sorpresa, cuando me desperté la mañana siguiente, el velador que tenía sobre la mesa de luz se cayó sobre mi regazo. Para mi sorpresa, el cable estaba enredado en mi cuello, muy prolijamente. Nunca pude explicar qué fue lo que pasó. Nunca pude encontrar una explicación a eso. Se lo dije a mi madre, pero ella no me creyó. Creyó que estaba jugando. Las cosas seguían sucediendo y nosotros nos peleábamos de formas que jamás nos habíamos peleado antes. Estábamos cargados de odio, de resentimiento, la falta de sueño y la situación que vivíamos de continuo estrés y temor. Hacía que nos habíamos convertido en casi locos. Pero para resumir, la gota que colmó el vaso fue cuando una noche me levanté en la madrugada. Encaré para ir al baño y vi a una figura parada en la puerta. Era un hombre de la altura del umbral de la puerta, rubio, con ojos blancos, vestido con una campera beige y un pantalón beige. Me miraba y se sonreía y tenía la mano metida dentro de su campera. Me paralicé del temor y lo único que atiné a hacer era caminar hacia atrás y tirarme sobre la cama y empezar a gritar. Cuando volví en mí, obviamente la figura ya no estaba. Tiempo después nos fuimos de esa casa, pero esa cosa nos siguió. Nos siguió hasta la nueva casa para atormentarnos otra vez. Todo el mundo me hizo referencia en estos días a la historia paranormal que contó Sol Rivas, la influencer. Y vos sabés que la historia que ella contó ahora me la había contado a mí en 2019. Yo no estaba en pop, estaba en bebana, pero estaba haciendo la noche paranormal. Y en 2019 hablé con Sol Rivas en vivo y me contó con muchísimos más detalles la historia paranormal de los juguetes embrujados. Este es un fragmento de la noche paranormal, de la trasnoche paranormal en 2019 cuando yo estaba en bebana, que lo fui a buscar a la cinta testigo de bebana para compartir con ustedes hoy en la pop. La historia paranormal de Sol Rivas. Escuchá. Y hay una historia que se viralizó a través de Twitter, de las redes y tiene que ver con lo que relató Solange en Rivas. Saben ustedes que Nicolás Colasso y Sol Rivas son parejas hace muchos años. Se conocieron cuando él jugaba en Boca. Y desde ese momento no se han separado más. Pero fueron protagonistas de una historia sobrenatural, paranormal o por lo menos inexplicable, porque sé que Sol no cree en nada. No cree en el fenómeno paranormal. Sin embargo, lo que le sucedió con un trencito de juguete... Todo el mundo nos hizo referencia a eso y la llamamos. Fuimos a la fuente y está Sol Rivas con nosotros. Hola Sol, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, gracias por coparte primero en salir al aire y después en contar la historia, porque te voy a invitar a que la cuentes vos en primera persona. Sí, sí, la verdad que inesperado. Tuvo como mucha repercusión la historia. A la gente le interesan mucho estas cosas, porque sé que a mucha gente, bueno, le pasan estas cosas así medio raras e inexplicables. Yo te aclaro que no creo en nada y que todavía me queda como la duda de qué habrá sido, habrá sido casualidad, cómo fue. Si querés, bueno, te la cuento. Sí, dale, dale, te escuchamos. Bueno, nosotros, como Saras, por la profesión de mi marido, nos hemos mudado infinidad de veces. Y, bueno, en una de esas mudanzas fuimos a vivir a zona sur, a un country. Y, bueno, nada, mi hijo tiene un montón de juguetes, algunos van quedando en las casas, ¿viste? Nos mudamos, otros no. Entonces, la verdad es que yo no llevo un registro mucho de lo que él tiene, somos de regalar mucho. Y en una de esas apareció jugando con un tren. Un tren, un trencito como antiguo, que la verdad que nosotros no se lo regalamos y tampoco no recuerdo de dónde salió, no sé si habrá estado en la misma casa. La verdad que yo no tenía registro, sí, que el tren sonaba mucho, hacía mucho ruido y tenía la voz, una voz bastante creepy del conductor que te invitaba a subirte rápido porque el tren ya partía de la estación. Una cosa así decía y tenía como una música y hacía luces. La realidad es que el sonido era muy fuerte y no nos dejaba dormir de noche. Y cuando yo fui a querer sacar las pilas, me di con que tienen, era un tren antiguo, pero lo bastante nuevo como para tener un mecanismo de seguridad que tiene como tornillos. Entonces, bueno, fui hasta que encontré la herramienta, le saqué las pilas y dije, bueno, listo, no jorobá más y nos fuimos a dormir. En el medio de esa noche empezó a sonar sin pilas. Entonces fue como, qué extraño, estaba sonando sin pilas. Entonces fue mi marido re mal dormido porque viste que ellos necesitan descansar y lo revolió, lo tiró, lo estalló contra el piso, volaron un pedazo de partes del tren y nada, nos fuimos a dormir. Siguió sonando. No te lo puedo creer. Sí, sí. Entonces, nada, pasaron un par de noches que igual, porque aparte sonaba, gritaba un poco el conductor y se callaba. O sea, vos ibas a la habitación, se callaba. Por ahí te volvías a la cama y volvías a sonar. Entonces decías, bueno, nada. La verdad que era una cuestión de que no nos dejaba dormir. Una película de terror. Un día, sí, como muy extraño. ¿Me entendés? Y en medio de la noche viste muy raro. En una de esas noches mi marido, indignado, agarra el tren, se acababan de ir visitas, entonces estaba la puerta del jardín abierta y nos revolvió a la pileta y me dijo, olvídate, dormimos, tranca esta noche, perfecto, nos acostamos. Y en medio de la noche se escuchaba el ruido del tren, pero todo distorsionado por el agua y la música. Claro, pero eso seguía sonando. Claro, sonaba ahí abajo, en el fondo del agua y hacía luces. Entonces, en una de esas yo me asomo y era como todo el jardín haciendo luces rojas y qué sé yo, viste, y se escuchaba así como todo burbujeante el tren abajo del agua. Entonces le digo, no, andás a bajar ese tren porque, o sea, traño, o sea, haciendo los juguetes muy resistentes. Digo, súper preparados para los chicos. Viste una cosa, como que decía, qué varo, ¿será que conserva la energía, viste, de las pilas en alguna parte? No, la verdad que, o sea, le buscaba alguna explicación mucho más terrenal y lógica. Claro, claro. Bueno, mi marido lo sacó de la pileta. Yo dije, bueno, no sé, la verdad, andá, mi marido me dijo, bueno, ya está, no sé, lo metemos en el arenero, mi hijo tenía un arenero con forma de tortuga, con una tapa. Es un arenero muy popular que tienen los niños, ¿sí? Entonces lo metimos ahí en la arena y chau. Y siguió sonando. Entonces, dije, bueno, me pudrí, la verdad que cuando lo saqué, viste, lleno de arena, lleno de agua, dije, esto no sirve ni para realar. Entonces dije, bueno, lo tiro a la basura y chau. Agarré, lo puse en la basura, lo saqué y miré, justo miré cuando se lo llevó al camión de la basura. Entonces, listo, me olvidé. Un par de noches que, bueno, ya está, o sea, la verdad que nos recontrolivamos del tema tren. Y un día me desperto con mucha sed a la noche y voy a la cocina y cuando me choco con algo, un escándalo, mucho sonido, qué sé yo, miro y era el tren. Otra vez entré. Lleno de agua, lleno de arena. Yo vi cómo se nos llevaba el basurero. Entonces, ahí sí que me recorrió un frío por toda la espalda. Se me pisó la piel y dije, o sea, qué carajo. O sea, a los gritos lo llamé a mi marido. Le digo, ¿qué hacemos? El nene se despertó del ruido que hacía el tren y yo, y todo prendiendo las luces. Le digo, ¿qué onda? Y aparece mi nene completamente dormido, ¿viste? Cuando se resfrenaba en los ojos. Y él apenas podía hablar, pero así como en su lenguaje muy particular, nos dijo, no, es que el tren quiere dormir con nosotros. Si duerme con nosotros ya no va a sonar más. La verdad que nos miramos y teníamos, ya estábamos mal de un montón de noches mal dormidos. O sea, la verdad que dijimos, bueno, vamos a probar. Y yo le dije, bueno, o sea, si vas a meter esta cosa a la habitación, le voy a poner a lejos. Y la puso lejos en una repita y la verdad que no volvió a sonar nunca más. Bueno. Y yo por ahí lo miraba al tren, ¿viste? Y decías, esto habrá sido casualidad. Pero cuando nos tocó irnos a Grecia, tenía que, bueno, embalar las cosas y hacer las valijas y todo. Y la realidad es que no me animé a tocarlo más. Porque ya veo que me aparecía en Grecia y me desmayaba. Así que nada, quedó en esa casa. ¿Sabes? Por eso yo el fin del hilo ese de Twitter decía que si algún nuevo inquilino lo veía o se enteraba del tren. Que bueno, que esperábamos su historia. Porque la verdad que no sé qué habrá ocurrido. Ahora que te escucho atentamente que la pudiste relatar completa la historia, entiendo mucho más. Te digo, primero, la primera pregunta es de dónde salió el tren. Si nadie lo compró de ustedes y no recuerdan quién se lo regaló a tu hijo. Y después, sin pilas y queriendo sacarse de encima el aparatito, seguía buscándote. Vos sabés que se habla mucho, Sol, de los amigos invisibles de los pibes. Que se conectan, viste, que uno no los ve, pero que aparentemente están. Y en este caso, con un juguete me parece muy fuerte este remate de tu hijo diciéndote, si duerme con nosotros no nos va a molestar más. Se me eriza la piel. Sí, sí, sí. La realidad es que es esta. Sí, eso fue lo que pasó. Dios mío. Eso fue lo que pasó. Es más, me escribían amigas mías que por ahí, la verdad que le habíamos contado a alguna gente que iba a casa y qué sé yo la historia, pero otros, la verdad que no lo contamos y preguntaban, ¿es verdad? No sé qué. Y yo tenía los chats con Nico entonces, viste, que en WhatsApp te dejan buscar tren. Sí. Los WhatsApp hablando con Nico a la madrugada, che, ¿cómo puede ser? Que no nos deje dormir esto, viste. Así, no sé, sí, fue así, fue tal cual. No sé qué es lo que, no sé si habrá sido casualidad o no sé si mi hijo sabía lo que. Sí, aparte es muy raro que un tren tenga deseos de dormir con nosotros, o sea, muy extraño todo. No sé. Che, yo te agradezco que lo hayas contado en vivo con nosotros, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Nada, gracias a ustedes por interesarse y bueno, nada. Cementerios malditos, carreteras llenas de almas en pena, casas embrujadas, acá no hay ficción, hay historias reales, estás en la noche paranormal, hasta la medianoche. Y escuchás, escuchás, la noche paranormal, en 101.5, la pop. Rita, estás en vivo, ¿cómo te va, Rita? Comento esto, pero digo que es el Chaco, no digo la localidad, porque soy muy conocida, trabajo, soy funcionaria, o sea, tengo un cargo medio sintetizando. Decime la historia, no me cuentes quién sos, pero contame qué te pasó. A nosotros nos estafaron cuando yo tenía cinco años, entonces nos tuvimos que mudar a otra casa, acá en el Chaco, media hora de resistencia. Y después mi papá, o sea, tuvo mucho tiempo paralítico, acostado en la cama, murió acá en esta casa donde yo estoy viviendo actualmente. Y mi hermana, cuando venía en este dormitorio, en la pieza esta, digamos, donde murió mi viejo, estaba acostada, despierta, descansando de un viaje largo que manejaba en el interior ella, porque era maestra en el interior. Se le, una cosa todo peluda, como que le empujaba del sofá, mi viejo murió en el sofá. Sí. Mi hermano en otra pieza prende la luz y le arregla un sapucaí y desapareció. Bueno, yo estoy durmiendo actualmente porque es la pieza que da hacia la calle, porque soy viuda y tengo un departamento en otra, en resistencia, pero estoy viviendo acá por cuestión laboral. Y es más seguro salir a la calle, digamos, porque es una casa antigua, larga. Y yo, por ejemplo, tengo que dormir con 53 años con la luz prendida. Porque si no, vivís estas experiencias, digamos, en este caso... No, hay muchas cosas. Por ejemplo, yo vi acá en esta casa, voy en otro lado, no me pasa eso. Mi hija veía a una señora que se ahorcó también, porque esta casa era antes, tipo hotel, donde venían la gente, cada habitación son 5x5. Ocupaban para... o sea, alquilaban, digamos. Estoy hablando de Ayaiteya. Y en una pieza se ahorcó una señora que no se sabe muy bien qué pasó. Lo cierto es que la pieza que está al lado, que es al fondo, porque es una pieza larguísima, tipo con un corredor. Yo salía de la cocina de tomar agua, era 11 de la noche, y me voy a la pieza del fondo que estaba mi sobrino viviendo momentáneamente. Y estábamos mirando películas y mi esposo, que vivía en ese... hace 6 años murió, estaba adelante, digamos. Y estábamos mirando películas chistosas, no era de terror ni nada de esas cosas. Y yo veo un señor que sale de la pieza y cruza y no era nada, o sea, y no tenías nada. Es un corredor donde no tenés nada, no tenés dónde ir. Claro, no podía entrar nadie ni salir nadie. No, porque el corredor da ahí al baño, después tenés un pasillo, tenés un muro, después está el muro otra vez de un vecino. O sea, no... Gracias, Rita, gracias por contarnos tus historias. Bueno, estoy pensando, he visto un fantasma que yo no creía. Después me fui a un psicólogo y psiquiatra y de todo eso para ver si no tenía alguna enfermedad psicológica. La llevé a mi hija también. Viste que hay enfermedades de esquizofrenia, que uno ve esas cosas. Sí, claro, que uno puede sentir la presencia, pero está todo en su mente. ¿Qué te dijeron? Sí, y que no, que era delirio colectivo, porque... ¿Mira? Sí, no, no, que eso me dijo una psicóloga y después no, que no tenía nada. Pero te juro que me tuve que ir y después en una planta de un pomelo que está acá, yo había sacado fotos y con el celular se ve... ¿Viste el identificador de rostro? Sí. Bueno, había un rostro. Yo me acuerdo, estábamos todos en la familia y estaba un rostro, pero no tenía cuerpo y no era nadie. O sea, bien la cara. No sé si cómo te puedo explicar. O sea, pasan cosas. Yo te digo, yo no me quedo de dormir acá. No, no, está bien con la luz encendida. Te mando un beso. Duermo, duermo con dos, tres, luz encendida. Gracias, te mandamos un beso grande. Pasan cosas. Bueno, gracias. Chau, chau. 11-27-84-1073. Ahí está Barrita con sus historias. Hola Héctor, me llamo Alejandra y sigo tu programa que es muy interesante. Les cuento esta historia. Esta es la historia de un amigo que estudiaba en la Escuela Científica San Basilio. Él siempre había tenido interés por el mundo esotérico, por ese universo que no vemos. En esa época todos éramos adolescentes. Él no creía en el Jesús crucificado. Supongo que era por lo que había aprendido en esa escuela la que concurría. Por alguna razón o premonición de lo que luego iba a suceder, siempre nos decía que si moría, no quería tener en su velorio al Jesús crucificado y tampoco en la tapa de su ataúd. En ese momento no le dimos importancia a sus dichos. La muerte nos parecía lejana. Una tarde fuimos al río en la costa de Olivos. Los varones a pescar a pesar de la prohibición. Se metieron al agua. Todo iba bien. En un momento él se arrojó de cabeza, con tanta mala suerte que su cabeza golpeó con una piedra y se desnucó. Fue aterrador no poder ayudarlo ni hacer nada por él. Los servicios de rescate dijeron que murió instantáneamente. La tragedia nos golpeaba. Nadie piensa en la muerte a los 16 años. Sus padres estaban destrozados, abrumados de cómo había podido morir de esa manera. La sala velatoria fue preparada como es uso y costumbre. El ataúd en el centro del lugar y atrás del cajón, dos grandes candelabros, coronas, la tapa del ataúd apoyada en la pared y en el centro atrás, un pie con un Cristo crucificado. Algo que él no quería. Ese Cristo crucificado, él no lo quería de ninguna circunstancia. Todos estábamos ahí dolidos a intentando entender el porqué de su muerte tan inesperada y a la vez absurda. El tanatorio era un recinto cerrado libre de corrientes que pudieran explicar lo que allí sucedió. Nunca supimos cómo o por qué no había nadie cerca de ese pie de cruz que se desplomó de la nada, como si una mano invisible la empujara de manera violenta y ruidosa, al igual que la tapa de su ataúd. Todo sucedió al unísono. Fue tan grande el estruendo que provocaron estas caídas de objetos que todos saltamos asustados y confusos. Con estupor, vimos la imagen de metal de Cristo decapitada y el resto de su cuerpo separado de la cruz. Lo mismo ocurrió con el que estaba en la tapa de su ataúd, que se desprendió como si lo hubieran arrancado con furia, decapitándolo también. Petrificados y anonadados, recordamos lo que él quería. Todo lo que relato sucedió al mismo tiempo y todavía siento un nudo en el estómago al recordar este suceso. Fue algo sobrenatural, una fuerza moviendo y rompiendo las cruces. Fue muy fuerte y a la vez inquietante. Esta historia es real. ¿Cómo estás? Bueno, esta historia pasó hace cinco años atrás con una prima mía que le llamamos Yamil. Una noche de verano, eran cinco o cuatro de la mañana. Nos quedamos con mis padres en una piletita que estaba en mi casa afuera. Era un fondo, que había todo piedras y había un túnel chiquitito. Entonces nuestros padres, mi papá y mi mamá me avisaron que no tenemos que quedar ahí, que ya iba a la venir. Entonces mi mamá me dijo, ay, me voy a cuidar a tu prima porque no sé qué puede pasar y yo te conté lo que había pasado en la casa. Resulta que ahí murió mi abuela en ese mismo fondo durmiendo, un par de corazón. Entonces digo, bueno, a mí está todo bien. Entonces mi prima y yo seguimos jugando ahí y a nadie escuchamos un ruido de algo que, una rama que se rompió. Y le digo, ¿escuchaste eso? Y me dice, no, no, no escuché nada. Bueno, seguimos nadando y veo una sombra chiquitita que pasa corriendo. Y digo, no, eso no es nada, solo es el gatito o algo así. Y a nadie escucho una risita. Y dice, ¿qué se está risa? Digo yo. Entonces mi prima me había mirado fijamente y le digo, ¿qué pasa? Me dice, hay algo que te destruyo. Y miro para atrás rápidamente y no había nada. Me dice, vi una sombra de una mujer y yo la quedé mirando así. Y justo salimos rápido de la pileta y nos fuimos a la cocina. Y escuchamos que alguien tocaba la puerta atrás. En el fondo había una puerta y tocaban la puerta con unos grandes golpes. Entonces mi prima me dijo, hay una señora en la ventana. Yo miré rápidamente y la señora era pelirroja, la señora con unas pecas y ojos marrones. La señora se llamaba Hilda. Mi mamá me dijo que esa mujer era bruja, que había hecho muchas cosas malas en ese tiempo, de que ella estaba ahí. Entonces mi prima me miró fijamente y nos fuimos a la pieza, corriendo, corriendo. Y justo en ese momento nos tapamos con sábanas y escuchamos que nos tocaban la puerta de la pieza. Y estamos llorando, gritando, diciendo que no, no, por favor, no. Entonces eran mis papás que vinieron de compraste. Yo preguntaba, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca me olvidé esa noche. Fue horrible. Abrimos el programa de hoy con el mensaje de un oyente que hablaba de la premonición de su propio hermano, que tuvo la posibilidad de predecir su propia muerte, de saber que iba a morir. Sergio Dennis, que murió en 2020, murió, tuvo el accidente en 2019. Estuvo un año internado, ¿se acuerdan? Cuando se cayó el teatro ahí en la provincia de Tucumán. Realmente tuvo varias premoniciones en su vida. Yo subí un video al feed de mi Instagram, que si lo quieren ver, está en arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor Ok. Lo subí el viernes a la noche, a la tarde. Y me sorprende porque evidentemente Sergio era un tipo que estaba muy conectado con el fenómeno paranormal. Yo lo entrevisté una vez en Radio Mitre, en el show del verano, en el espacio Clarín, hace unos años. Y creo que ya le hice preguntas sobre el tema paranormal. No me acuerdo exactamente qué le pregunté, no tengo la grabación de esa nota, pero sí me acuerdo que él era muy espiritual. En una nota con Roberto Funes, unos años antes de su muerte, él contó lo que había vivido la vez que estuvo clínicamente muerto, pero en 2007, ¿se acuerdan? en Paraguay. Y contó de manera literal cómo después se iba a morir, que se caía de un tablón la oscuridad, todo lo que terminó pasando. ¿Te acordás? Escucha. Bueno, pero ese tiempo que vos estuviste fuera de vos, que no te acordás de nada, ¿qué viste? ¿Qué te acordás? Bueno, vi una cosa que yo... ¿Qué pasa después? Yo lo había contado varias veces en televisión, en estos años que pasaron, y tuve hasta miedo que la gente me creciera loco, sinceramente, porque vos que le temés a la muerte o que querés saber algo de la muerte, yo te voy a contar. Yo lo que vi era que de pronto yo estaba en un rectángulo negro, negro que daba terror, con una ventana ahí negra. ¿Te viste a vos ahí? Claro, me vi ahí a mí, la mitad de mí adentro, insultando a la muerte y el diablo. Pero la re, no me daba por vencido. Y aparte, el otro día hablé con un sacerdote amigo, yo tengo dos personas que espiritualmente me acompañaron mucho en este tiempo, que son Gladys y el padre Carlos Manuel, que ahora lo están por operar. Hay un padre Manolo. Le deseo toda la vida porque lo amo. Y le pregunté, me dijo, en teología todos esos lugares donde vos estuviste tienen nombre. En los lugares horribles, como decirlo, en la ventana, ahí están los espíritus negros, ahí están los espíritus malignos. El limbo es ese. No sé, debe ser un lugar horrible. Y en un momento, en un momento de tanto pelear, que yo no quería estar ahí, tuc, salí de ahí. Y volví. Volviste a vos. Volví a mí. A la vida. Pero con una, antes había tenido la imagen de caerme en el tablón, que eso, y no es invento, porque el otro día... Y quedarte en el tablón. En un tablón, en un tablón como una balsa, y yo caía en la muerte. En un espacio negro, iba para abajo, iba. Y quería parar, y quería parar, y me agarraba. Bueno, y el otro día vi una serie norteamericana, donde una chica, una actriz, contaba, le habían escrito el guión, ella había muerto cuatro minutos. Había estado muerta cuatro minutos. Pero no solamente fue la premonición de Dennis esta. Yo encontré un material, que te vuelvo a decir, compartí en mi Instagram, en el feed, en arroba Héctor Locutor OK, donde él, días antes de tener el accidente, en una entrevista que le dio a Pampita, que también tiene una historia espiritual con la muerte de Blanca, ¿no?, de su hija, Dennis cuenta que un chico con síndrome de Down se le acerca en uno de sus shows, lo toma de las manos y le dice, Sergio, no te caigas. Claramente Dennis lo interpreta en ese momento, y todos, como no te caigas anímicamente. ¿Pero no les parece qué probabilidades había de que un chico le dijera esa frase? Y hago referencia en que el chico tenía síndrome de Down, porque lo dice Dennis, ahora vamos a escuchar el audio. Son ángeles para mí. Para mí son ángeles los chicos con síndrome de Down. No son especiales, como se les dice, lamentablemente de manera vulgar o a veces hasta despectiva. Son ángeles encarnados, porque si no, no se explica que justo un chico con Down se le acerca a Dennis y le dice, no te caigas. O son ángeles o la divinidad, Dios, los seres de luz, se canalizaron a través del chico. Para decirle esa frase tan textual y tan literal con lo que le pasó, ¿no les parece? Porque las casualidades no existen. Escuchalo al propio Sergio Dennis contando esta anécdota. Yo estaba atrás del escenario y entré al escenario casi violando, no quería entrar. Estaba en la introducción y ya se terminaba la introducción, tenía que salir a cantar y empecé a cantar, estaba parado así en la punta del escenario y vi a un chiquito Down que se me acerca, me agarra la mano y me dice, Sergio, no te caigas. No. Sí, el de gallina. Te estaba leyendo, ¿viste? Tienen otras sensibilidades. Él sabía lo que le pasó. Sí. Lo más loco es que se emociona Dennis y se emociona Pampita también. Había algo más latente ahí. Días después de este evento, se cae Sergio Dennis. Se cae y termina muriendo por esa caída. Creo que Dennis tuvo muchos avisos de cómo iba a morir. Lo que no sé es si uno, cuando recibe esos avisos, puede torcer el destino, o si lamentablemente tenemos que dejar que pase lo que tenga que pasar, aunque sea doloroso, aunque sea nuestra propia muerte, ¿no? Bueno, te invito a opinar. 11-27-84-1073. Está el WhatsApp abierto para vos, el WhatsApp paranormal. Impactante esto, ¿no? 11-27-84-1073. Si querés ver el video de este fragmento de recién, está en mi Instagram, en Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Hay más historias. Hola, genio, ¿cómo anda? Se trata de que cuando yo tenía 15, 16 años, yo tengo 47 ya, tenía una, no sé si pesadilla, sueño, no sé cómo decirlo, explicarlo. Yo cada vez que me iba a dormir siempre tenía un sueño, una pesadilla, como te digo, bueno, digo, un sueño. Que siempre me, como que me atrapaba, me atrapaba, como que algo que me corría, me corría, me corría, yo con miedo, cada vez que me ponía mal, y sabiendo que yo en el sueño que estaba soñando eso. Yo sabía en el mismo sueño que yo estaba soñando, que estaba en el sueño. Más nervioso me ponía, peor era para mí, porque más me encerraba en el sueño. Y yo te lo voy resumiendo, pero es algo, tengo muchas cosas que me han pasado, yo me crié en el campo y me han pasado muchas cosas. Pero resumirlo, viste, como para que vos tenga una idea, pero contarlo, bueno, contarlo bien, como si quité, detalladamente. Y así sucesivamente lo tuve mucho tiempo, el sueño ese. Hasta que llegó un momento que yo, como que yo no le tenía ya miedo a lo que me asustaba, ¿entendés? Era como que yo ya no le tenía ese miedo, era como que yo ya quería saber quién era el que me estaba corriendo en el sueño, porque eso era algo oscuro, que me corría, me corría, me corría, me quería agarrar, yo me escapaba de él y me escondía. En el sueño. Hasta que después dije, no, ¿qué estoy haciendo? Estaba una vez, fue un día de verano, estábamos con mi vieja tomando una gaseosa en el patio y le digo a la tarde, era una, dos de la tarde, y le conté a mi mamá, y vos sabés que me pasa esto, 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 y ella me dijo, puede ser que alguien te haya hecho algo, dijo, viste. Bueno, entonces yo no fui de creer todo eso. Digo yo, pero yo no le tenía miedo. Le digo, no le tengo miedo por la edad que tenía, éramos inocentes en este tiempo. Pero vos sabés que no le tengo miedo, le digo, ¿vos sabés qué voy a hacer? Le digo, me voy a ir a acostar, pues yo cada vez que me acostaba y me dormía, el sueño se me aparecía. Y bueno, agarré, me fui a dormir y entré enseguida al sueño. Y bueno, pasó que me atrapó otra vez, sabiendo, yo sabía que estaba soñando en el sueño y esperaba que me corra. Cuando me empezó a correr, me di vuelta, yo mismo en el sueño y dije, no, ahora quiero saber quién sos, el que me está corriendo. Y cuando lo corrí a él, que lo agarré del hombro y lo di vuelta, de esa vez, nunca más tuve ese sueño. No sé si es que alguien me estaba haciendo algo o porque pensé el mal, como se dice. 11-27-84-1073. Está Sergio en vivo con nosotros. Hola, Sergio, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, igualmente. Bueno, me dijiste que tenés una historia fuerte, una historia real. Sí, totalmente real. Ocurrió hace varios años. En ese entonces estaba con la mamá de mis hijos, estábamos compartiendo un momento en la casa de la abuela de mis hijos, esperando el remis. Cuando voy a mirar si venía el remis, en esa época no había Uber, así que unos cuantos añitos. Tengo que pasar para ir a ver hacia la calle por un living. Era una casa italiana, de las típicas casas italianas de living que no se usaba prácticamente. pasos así hacia adelante y como de reojo veo en un rincón una silueta como si tuviese una persona con un tul sobre ella, una persona bajita era. Yo, del miedo o de la situación, sigo caminando unos poquitos metros hasta la ventanita por donde miraba hacia afuera. Lo único que pensé en ese momento por favor que vuelva a mirar y no esté más porque fue una, fue extrañísimo la sensación nunca antes vivida. Sí. Cuando vuelvo con miedo a mirar retorno hacia el otro lugar de la casa no estaba más y no dije nada hasta una hora o dos horas luego que volvimos a casa y le comento lo sucedido a la madre de mis hijos y me dice era mi abuela la nona a todo esto obviamente uno con un poco de, no sé si decirlo vergüenza cuenta esta historia porque el típico que van a, que van a pensar que uno está loco chichado y me dice no, si era mi abuela y por descripciones previas a todo esto ella me había describido que su abuela era una persona bajita y se condecía con con lo que viví con lo que observé eso era totalmente real la verdad que nunca más me pasó algo similar ni parecido pero si creo en las energías y tiene que ver con 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 esto con la base de de esta sesión o de tu programa de de vivencias de ese tipo claro claro gracias Sergio por compartirla con nosotros hoy te mando un gran abrazo un abrazo más enorme chau hasta la próxima gracias loco gracias Sergio historias verdaderas de ver a personas que desencarnaron como decimos en la noche paranormal tenés una historia para contarme 11 27 84 1073 hola Héctor y hola Mona los felicito por el programa tengo una historia muy extraña que sucedió hace algunos años en mi departamento un fin de semana me fui de viaje y mi hermana que vivía y vive abajo en el mismo edificio con su familia tenía copia de mis llaves y mi sobrina la noche del sábado llegó a la madrugada de salir con sus amigas y vio que en el techo de su baño caía agua subió a mi baño a ver qué pasaba y se encontró con todas las manijas del bidet abiertas eso mojó la pared el agua se filtró al baño de mi hermana y vio una imagen que brillaba en la pared la imagen es muy parecida al diablo increíble porque no había nadie en mi departamento para que abriera el bidet soy Gaby de Santelmo esta historia es Regal hola Héctor cómo estás buenas noches soy Nicolás de Tigre tengo 35 años la historia que te voy a contar me sucedió a los 12 años de edad en la casa de mis padres en ese momento mi padre estaba construyendo y arreglando su casa que era la mitad de material y la mitad de casilla de madera le estaba poniendo unas placas de madera en su pieza para no tener frío en invierno yo estaba en el comedor en la mesa con mis carpetas completando tarea y haciendo algunos trabajos prácticos que tenía que hacer para rendir y pasar de grado mi madre estaba enfrente mío yo de espalda a la tele mi mamá frente a la tele para que yo no vea en ese momento había un programa que a mí me re encantaba que era el show video match mi mamá me retaba porque yo miraba y no hacía la tarea entonces me retaba en ese momento le preguntan a mi mamá si yo terminando todo podía ver el programa me dijo que sí entonces me puse me concentré a hacer la tarea y en un momento de eso con mi mamá nos miramos porque se nos apagó el sonido es como que algo hizo como que él no escuche más y no pudo hablar más fue impresionante porque no podíamos movernos y nos miramos al instante con mi mamá y en ese momento algo una fuerza no sé qué hizo que nos veamos para el lado de la puerta donde había un llamador de ángel al instante que miramos los dos al mismo tiempo para ese lado empezó a girar eso y a sonar muy fuerte a una velocidad que jamás jamás se podía haber hecho ese llamador de ángel que solamente se movía cuando vos abrías y cerraba la puerta y sonaba en ese momento nos quedamos aterrorizados con mi mamá nos los miramos y nos levantamos y salimos corriendo para el lado donde estaba mi papá que estaban los martillazos y no escuchábamos los martillazos cuando entramos a la pieza que pasamos de la puerta para adentro volvió el sonido de una forma como explosiva y pudimos pedir auxilio a mi papá y hablar gritarle que estaba pasando algo y cuando le preguntamos si a él también le había pasado lo mismo él nos dijo que no que él no había escuchado nada ni había sucedido nada le estaba lo más normal nosotros estábamos muy asustados con el corazón en la boca por poco más cuando le mostramos a mi papá que vaya al comedor a fijarse que si se movía eso todavía el llamador de ángel se seguía moviendo no tan rápido pero se seguía moviendo mi padre para que yo no me asuste mucho dijo que era un ángel y bueno yo no le creí y la tele que estaba a 15 estaba a 100 de volumen es una historia que me pasó muy fuerte y lo único que me pasó en la vida después a mis padres le hayan pasado cosas porque supuestamente en la parte de la casilla hacían brujerías mis tías Héctor Mona y todo el equipo de La Noche Paranormal los escucho desde hace mucho me encanta el programa me llamo Adrián Villalba yo vivo en un pueblo del Chaco que se llama Colonia Benítez hace varios años lo que te voy a contar me pasó varias veces cuando estaba completamente solo había cerrado las puertas y ventanas de mi casa y mientras me bañaba todas las veces fue que estaba a mitad de un baño golpeaban la puerta del baño tres veces contestaba yo quien era pensando que habían llegado de mi familia pero al abrir la puerta y salir no había absolutamente nadie de más está decir que en esa casa sucedieron varias cosas raras y tenebrosas que más adelante les voy a contar Héctor buenas noches me llamo Santi la historia que voy a contar pasó en mi casa una vez estaba en mi casa y fui al baño en ese momento el baño estaba separado de la casa y como me daba miedo porque era chiquito le pedí a mi papá si me acompañaba mientras estaba en el baño vi que había una mano asomándose por la puerta yo pensando que era mi padre dije no entres todavía no termine en eso mi papá me gritó desde la casa que ahora iba para el baño porque él se había ido adentro a buscar algo hasta el día de hoy no sé de quién era esa mano que vi ese día Héctor soy Alma y esta es mi historia en mi casa vivimos mi hermano mi mamá el marido de mi mamá y yo un día todos nos fuimos de viaje y como la casa quedaba sola le dijimos a mi tía y primo si podían cuidarla un día de esos mi primo había ido solo a la casa con un amigo suyo y empezaron a limpiar todo porque al día siguiente iban más amigos mientras limpiaban mi primo se fue a la parte de adelante de la casa y el amigo se fue al patio de atrás en eso el amigo de mi primo se acerca donde estaba él y le dice no sabía que tenían un conejo mi primo le responde teníamos porque murió hace dos semanas después de eso mi primo le dijo que describiera al conejo y el amigo lo describió tal cual era el conejito que teníamos su fantasma seguía ahí Pablo estás en vivo ¿cómo te va? buenas noches hola Héctor buenas noches ¿todo bien vos? bienvenido bien por suerte bueno te escuchamos escuchamos tu historia bueno te comento esta historia me pasó cuando tenía 13 años estando de vacaciones en corrientes en Montecaseros pueblito bueno era de noche y estábamos con un grupo de amigos y primas que estábamos en el camping comiendo y con un amigo a eso de la una de la mañana decidimos ir a pescar porque estábamos como aburridos bueno agarramos las cañas y salimos caminando los dos yendo a un muelle para pescar y en el camino era un camino iluminado que al costado estaba el río y del lado izquierdo había todo árboles bueno nosotros íbamos caminando y no había nadie no había absolutamente nadie ni siquiera pasaba un auto nada ni una persona y de repente empezamos a escuchar un silbido en tono de una canción y eso se estaba escuchando fuerte el silbido y yo lo miro a mi amigo y nos asustamos mi amigo se asustó de una forma que no me olvido más y salió a correr del susto que tenía salió a correr y yo lo tuve que correr encarando para el camping y lo corro lo alcanzo y le digo pará no puede ser nos deben estar haciendo una broma alguien alguien tiene que estar ahí escondido entre los árboles haciendo una broma mi amigo estaba muy asustado porque yo quería ir a pescar ya estábamos con las cañas y yo andaba a pescar agarro unas piedras así como haciéndome el valiente y le digo vení vamos a ver vamos a ver tiramos unas piedras y vemos bueno encaramos para donde estaba la cancioncita el silbido se seguía escuchando y encaramos para donde para los árboles para donde venía la canción el silbido era como un chamamé una cosa así el silbido que estaban haciendo y estaba el silbido que venía prácticamente de enfrente mío y no había nadie y no había nadie no se veía nadie no había ninguna persona y el silbido se escuchaba se escuchaba y nosotros estábamos ahí casi enfrente de donde venía el sonido hasta que en un momento escucho un ruido que hace como un animal que hace casi que nos asustó y salimos corriendo empezamos a correr de una manera y nos metimos directamente al camping ahí donde están las carpas y nos quedamos allí nos fuimos a dormir prácticamente del miedo que teníamos al otro día les contamos a nuestras familias lo que había pasado y nos dijeron que pudo haber sido el pomberito que pudo haber sido almas pero el susto que nos pegamos ese día fue terrible Dios gracias por contar tu historia Pablo te mando un abrazo grande un abrazo chau gracias a todos ustedes por estar con nosotros 11 27 84 1073 para hablar en vivo con nosotros acuérdate además que este programa y todos los episodios de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube que es arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal ahí podés hacer maratón de los programas completos arroba trasnoche paranormal héctor buenas noches me llamo anto y esta es mi historia en 2019 cuando todavía estaba en la primaria e iba al turno tarde todos los días me levantaba y en mi casa estaban mis abuelos un día me levanté y solo estaba mi abuela porque mi abuelo se había ido temprano con el auto y yo no lo había visto en toda la mañana en un momento mientras estaba comiendo por la ventana del comedor que daba a la calle vi a mi abuelo pasar no vi su cara porque la persiana no estaba tan abierta solo vi que tenía puesto un conjunto deportivo negro suyo le pregunté a mi abuela ¿dónde se va el abuelo? y ella me dijo el abuelo no está se fue con el auto yo le respondí pero lo acabo de ver pasó caminando y tenía puesto el conjunto deportivo negro y ahí quedó después de un rato llegó mi abuelo en su auto y efectivamente tenía el conjunto con el que yo lo había visto pasar un rato antes no sé cómo se llama el fenómeno se llama bilocación poder estar en dos lados al mismo tiempo Héctor buenas noches soy Juan de 15 años y esta es mi historia un día estaba en mi casa en el comedor que queda en el piso de abajo solo porque eran las 3 de la mañana y el resto de mi familia estaba durmiendo arriba yo estaba sentado en la mesa y a mis espaldas quedaba un ventanal el ventanal estaba abierto pero estaba la persiana cerrada por lo cual se escuchaban ruidos de afuera y yo estaba usando el celular con un solo auricular puesto de repente empiezo a escuchar una respiración yo pensaba que venía del video que yo veía entonces lo pausé pero la respiración seguía entonces me saco el auricular y como sigo escuchando lo mismo me asusto me levanto de mi lugar por un momento no escucho nada así que me acerco a la persiana para ver qué pasaba y cuando me acerco a la ventana vuelvo a escuchar la respiración solo que esta vez se sentía frente a mí del otro lado de la persiana como si algo me estuviera viendo después de eso me voy corriendo al cuarto de mi hermana la despierto le cuento lo que me pasó y le pido si me puede acompañar abajo ella me acompaña y abajo no había nada ni nadie no se escuchaba nada yo agarré mi celular apagué las luces y me fui a dormir muy asustado todavía no sé qué fue lo que pasó esta historia es real voy con Jessica que está en vivo hola Jessica ¿cómo te va? hola ¿qué tal Héctor? ¿todo bien? bien ¿de dónde sos vos? de Longchamps Longchamps bueno, bienvenida Jessica te escuchamos escuchamos tu historia bueno, te cuento esto sucedió el año pasado fue en un negocio en la esquina de mi casa a las 5 de la tarde o sea, el horario nada que ver bueno pasó que estaba esperando tranquila sentada es una cafetería que teníamos ahí con mi hermano y mi mamá mi hermano estaba afuera con un amigo y yo estaba esperando adentro mirando el celular en eso veo que viene una vecina una clienta con un nene al costado que venía caminando todo sonriente muy lindo con ella mirándola y ella tenía una bebé en brazos bueno entra al local y veo que el nene hace un giro y bueno yo me levanto y voy detrás del mostrador en eso entra ella le digo te faltó uno le digo a ella y me dice no como que no le digo te faltó un nene acostumbrada que todas las madres siempre esperen a que entren todos los chicos al negocio no obvio y en eso me dice no no le digo no me está jodiendo bueno salgo para ver porque vi otro nene con ella y me dice no no mientras yo estoy saliendo me dice no sos la primera que me ve con un chico al lado uy dios si se me puso la piel de gallina le digo no vos me estás jodiendo y como al lado del negocio tengo otro negocio me voy a fijar si el nene cuando yo lo veo gira se metió al otro negocio no ella me dice que no que no que no era la primera que lo veía digo no no me estás mintiendo no no esto es irreal pero bueno le pregunto pero a vos te pasó algo de hecho mi hermano estaba afuera le digo vos viste un nene no nena me dice estás loca me dice mi hermano la primera vez en mi vida que vi algo así y bueno que fue muy impactante entonces esta chica me cuenta una historia también que era era policía y que tal vez puede ser que tenga algo pegado a ella que recuerdo un caso muy muy fuerte que dice que acude a un lugar donde había una mujer que estaba muy pasada de sustancias y que estaba apuñalando a su hijo de tres años uy Diego si quedó el chiquito ahí ella dice que la golpeó con la macana para sacarlo y como estaba muy pasada no pudo pero que cuando ellas se llevaron a la mujer a la comisaría la ambulancia se llevó al nene al hospital y ella nunca supo si el nene estuvo bien o estuvo mal pero bueno la cosa es esa es que vi algo que nunca había visto en mi vida y bueno fue muy impactante que hasta el día de hoy no lo puedo creer gracias por compartirlo porque es una vivencia en primera persona Jessica te mando un beso grande gracias Héctor nos vemos chao nos vemos pronto gracias a todos por estar con nosotros en la super noche paranormal para hablar conmigo el whatsapp 11 27 84 1 0 7 3 hola Héctor buenas noches te comento soy fanático de todo lo relacionado con lo paranormal y mi pareja no creía nada en esto hasta que fuimos a Córdoba y vimos las famosas estrellas que se mueven yo soy marino mercante y en el mar y en los ríos de Argentina es increíble como se ven la cantidad de actividades que hay de ovnis presencias en las costas en estos últimos dos años últimamente se están viendo muchas actividades hasta mi señora que no creía me contó que una noche en Quilmes volviendo de la casa de su madre vio en el cielo un plato volador me dijo que no había forma de que fuera un avión platillos voladores hemos visto toda la tripulación de un barco en Buenos Aires en la localidad de Ramallo era un plato volador enorme hasta nos hemos comunicado con otros barcos para saber si no éramos los únicos que lo veíamos y no éramos los únicos así muchas historias más gracias por el programa hay más relatos hola victorio la mona soy Lucas hace poco me mudé a Buenos Aires no hace poco me mudé de Buenos Aires a La Pampa cuando vivía en Buenos Aires solo en un monoambiente entré en depresión comencé a jugar con lo desconocido jugué a la ouija me olvidé de cerrarla y comenzaron los problemas las cosas del baño se caían canillas se abrían y cerraban sombras iban y venían tengo fotos de las sombras un día buscando una llave que había perdido en una mochila encontré un muñeco lo tiré afuera y comenzaron a golpearme las ventanas las puertas me llamaban un día hablando con mi pareja por celular ella me dijo que yo le decía que no era yo y que yo tenía varias personas adentro mío ahora estoy en intendente alvear y ya no me suceden estas cosas hoy trabajo en un geriátrico y me pasaron cosas con una mujer la mujer de la habitación 11 un abrazo y esta historia es real Héctor me llamo Hernán soy de Curuzucu batía corrientes esta es mi historia paranormal esto pasó hace unos años cuando con mi mujer alquilábamos una casa donde vivíamos mi mujer mi hijo de dos años y uno por nacer en esa casa escuchábamos pasos se veían sombras y lo más espantoso se movían las sillas se caían las cosas de una repisa de la cocina esto pasaba todas las noches a la medianoche de día golpeaban la puerta de casa y no era nadie en el ventiluz del baño estaba alto apenas yo alcanzaba se prendía sola una radio que estaba solo enchufado en energía eléctrica funcionaba mal pero se prendía sola cuando estaba desenchufada yo nunca dejaba conectado la energía eléctrica y todas las noches se prendía la radio pocos días después nació mi segundo hijo tuvimos que dejar la casa gracias Héctor por el programa hola Héctor te cuento que mi abuela tenía la costumbre de dormir la siesta tapando las ventanas y quedaba todo a oscuras entro al dormitorio y le pido permiso para salir a jugar a la pelota y me dice que sí pero que me cuide la casa tenía el baño fuera de la misma y cuando voy saliendo a jugar sale mi abuela del baño y me dice ¿a dónde voy? ¿a dónde vas? le comenté que hablé con ella recién en la pieza fuimos a la pieza prendimos la luz y ahí no había nadie soy Martín de San Miguel Héctor soy nueva escuchando Paranormal aquí les mando lo que una vez me pasó cuando tenía cuatro años estaba saliendo de mi habitación y había una terraza en donde vi una clase de búho pero con manos me miraba fijamente no me asusté pero fui donde estaba mi mamá que cocinaba le conté y no me prestó atención Héctor resulta que mi abuela era de una familia humilde tenía el baño fuera de su casa y cada vez que ellos tenían que ir al baño de noche era todo un tema imagínate año 1957 mi abuela nunca quería ir de noche al baño y siempre tenía miedo pero el papá le decía que no tenía que tener miedo porque los fantasmas no existen un día se levantó porque escuchó un ruido en la puerta del baño que se abría y cerraba ella no le dio importancia al principio desde un tiempo escuchaba que la llamaban por su nombre sentía escalofríos quiso levantar a su padre pero el padre le decía que no hiciera bromas ella durmió con su papá a la mañana apareció el perro de la familia muerto en la puerta del baño la historia es real Héctor Rosy en 115 la pop estás escuchando la trasnoche paranormal en el canal de youtube de Héctor Rosy ayuda mucho para el algoritmo que des un like a este video lo compartas y dejes un comentario llegó el momento su fiel volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rosy relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de venganza siniestra en primera persona mi nombre es Pablo soy maestro al borde de la jubilación e intrigado por las anécdotas de este programa decidí contarles la mía todo pasó en Jujuy no quiero brindar más detalles ya que sigo ejerciendo profesión en el mismo lugar donde todo pasó y por vicisitudes del destino alguno de mis alumnos podría escuchar esto se asustaría mucho e incluso no querría venir más a la escuela yo enseñaba en aquel entonces a chicos y chicas en una escuelita rural perdida en medio de la nada se podrán imaginar que a veces venían descalzos mal alimentados incluso golpeados este chiquito Joaquín el protagonista de mi anécdota era distinto sus papás habían fallecido y lo habían dejado al cuidado de una abuela el niño tenía 12 años yo en esa época enseñaba en tercer grado se habrán dado cuenta de que su escolarización no era precisamente buena pero es normal tener chicos que repiten o no asisten porque tienen que ayudar a sus padres en el trabajo pero en aquel año 1980 él era el único que había en esa condición era alto con un corte de pelo estilo taza tan común en ese entonces y cara muy seria los demás maestros tenían miedo de que él por ser mayor se ensañase con los demás chiquitos pero fue al revés Joaquín era muy retraído y fue el centro de las burlas los dos hermanos Sosa junto a su primo Méndez los tres hijos de peones de campo eran los que le hacían la vida imposible al chico si bien todos eran humildes Joaquín lo era todavía más debía venir a caballo desde su casa eso me impresionaba todavía más pero para los Sosa era motivo de burlas ahí viene el zorro le decían varias veces les paré el carro pero yo no podía estar todo el tiempo atrás de él y esos borregos malcriados se le hacían los amigos un rato solo para después maltratarlo me acuerdo de la ocasión cuando lo vi chillando y corriendo los muy malditos le habían metido una planta de ortiga bajo el guardapolvo que si no la conocen es una que provoca una picazón insoportable una mañana pensé que lo estaban matando a patadas los encontré en círculo riéndose y haciendo gestos pronto me di cuenta que en el medio de la tertulia el pobre Joaquín estaba convulsionando salgan ya mismo de aquí vayan a llamar a la directora dije mientras le sostenía la lengua y lo ponía de costado para que no se ahogara lo llevamos a una salita lo medicaron y se puso mejor el doctor nos dijo que habría que hacerle más estudios para poder dar bien con el diagnóstico yo personalmente lo acompañé a su casa y le expliqué la situación a su abuela le dije que lo mejor sería dejarlo descansar dos semanas y que yo vendría a enseñarle a su casa rápidamente tomé cartas en el asunto fui a la casa de los Sosa para contarles que lo molestaban pero salí más indignado que antes tiene que hacerse hombre este pibe le contaste vos Tomás lo que te dijo él aquel día no es pan de Cristo ese habla dale bueno le cuento yo les dijo que a la noche los iba a ir a buscar a la casa y llevárselos al coludo lo que pasó después en mi caso lo atribuía al principio de la sugestión de mentes infantiles un viernes después de clases fui a la casa de Joaquín tal como había prometido llevé libros tizas y una pequeña pizarra de mano lo encontré de muy buen humor no hacía mención de lo sucedido pero había algo en su mirada algo bajo esa inocente tranquilidad como si estuviese esperando que algo sucediera durante los siguientes cuatro días vino el mal tiempo y por esa razón las clases en la escuela se suspendieron pero en ese lapso algo peor que la tormenta sucedió la comisaría local recibió un tumulto de gente a la madrugada del domingo cuando me enteré que había niños desaparecidos me puse el piloto y fui al frente de la comitiva estaba el padre de los hermanos Sosa oficial hay un robachicos en el pueblo contale Tomás al señor por favor sollozando el niño habló y sinceramente era algo increíble dijo que un bicho negro de ojos rojos que tenía una cola larga y una bolsa se había llevado a su hermano y a sus primos guardándolos en dicha bolsa el padre le gritó no digas boludeces mostrales el brazo exhibiéndolo Tomás mostró que tenía un gran arañazo poco profundo que iba del codo a la palma de la mano mientras salían a buscar a los chicos yo me ofrecí personalmente a cuidar mi casa Tomás el chico no me caía bien pero pensé que sería oportuno leccionarlo fuimos a mi casa la tormenta estaba cada vez peor la madera crujía y las ventanas se agitaban le serví puchero al gurí y le pedí que me contara todo volvió a repetir la misma historia que hasta ese momento yo juzgaba un delirio o mentira era como un viejo con el cuerpo flaco negro y peludo tenía barba ojos rojos y una cola nos vino a buscar pero yo me pude escapar levanté la mano para golpear la mesa y decir que se dejara de joder pero en ese momento un trueno sonó y las luces se apagaron alguien comenzó a correr dentro de mi casa Tomás comenzó a llorar a los gritos que no me lleve por favor decía le dije que se quedara tranquilo que eran ruidos del temporal que me agarrara la mano y no me soltara ¿quién anda ahí? ordené en la más absoluta oscuridad podía oír unos pasos rápidos de alguien o algo que venía de frente un relámpago me dejó verlo apenas por unos pocos segundos pero fueron suficientes para que hoy más de 40 años después lo tenga vivo en mis recuerdos aquello no era nada humano solo podía ser un demonio tenía la piel oscura el rostro demacrado ojos rojos y una barba que le llegaba hasta el cuello señaló al niño detrás de mí y grité ¡No! estirando con fuerza el brazo de Tomás salimos corriendo de la casa fui hasta la comisaría diciendo que había visto a un sospechoso en mi casa pero que por falta de luz no pude verlo en detalle me quedé con Tomás en la comisaría hasta el amanecer el lunes la tormenta ya había pasado fui a la escuela y preparé mis cosas para volver a clases en unos días ya que la tormenta y la desaparición de niños había provocado una suspensión de clases entonces noté que me faltaban tizas recordando que el viernes había ido a lo de Joaquín pensé que allí las habían olvidado fui a su casa su abuela me dijo que lo había visto con las tizas fui hasta su habitación y lo encontré durmiendo tratando de no hacer ruido tomé las tizas de su mesita de luz entonces mirando a la pared vi algo que casi me da un infarto a modo de dibujo infantil en la pared estaba dibujada una demoníaca figura en color negro con los ojos rojos garras y una larga cola le pregunté a su abuela si sabía de aquello muy cínica la señora me dijo usted cree que los papás del nene fallecieron en un accidente lo querían vender yo me enteré pero antes de hacer algo él lo hizo no se preocupe más por mi nieto en unos días nos vamos a la capital para que lo vean por su problema le agradezco por su ayuda los chicos desaparecidos jamás fueron encontrados Joaquín no volvió a la escuela y yo jamás quise contar lo que pasó me iban a tomar por loco o por cómplice aquel demonio no volvió por Tomás para el niño fue suficiente aquel susto jamás volvió a molestar a otros pero jamás volvió a ser el mismo se volvió muy ausente tristemente se suicidó a los 16 años algunos dicen que antes de hacerlo llenó su cuarto de dibujos de un ser oscuro y de ojos rojos no volví a saber de Joaquín fue hace muy poco que quise tratar de darle más luz al asunto investigando pude hallar que algunos llaman tulpas a unos seres generados exclusivamente por la mente humana que logran interactuar con el mundo exterior pero aquel niño tal vez tenía algo más esas extrañas convulsiones y la manera en que su abuela me dijo todo me hacen pensar que quizá la cosa viene de familia no lo sé ni lo sabré nunca de lo que sí estoy seguro es que hay dos lados muy ocultos en la mente humana misterios insondables yo fui bueno con Joaquín quien sabe si pude haber tenido que pagar las consecuencias y ser víctima de una venganza siniestra perpetrada por un niño acosado y su ominoso tulpa esta historia es real estás escuchando la noche paranormal estás en 101.5 la pop una historia tras de otra que tal como andan bienvenidos a los que llegan ahora en este super domingo 30 de julio del 2023 estamos en vivo para mandar tu historia paranormal 11 27 84 1073 ese es el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 para hablar en vivo con nosotros 4 535 42 04 011 4535 42 04 él es parapsicólogo doctor en psicología social magíster en psicoanálisis el mago blanco escritor conferencista y que además estuvo el viernes me dijeron me contaron en una presentación donde mucha gente no solo le hizo referencia a sus libros sino también a la noche paranormal pero sobre todo a la cantidad de pibes de chicos de chicas que lo siguen al maestro Antonio Laceras que está en vivo con nosotros hola Antonio pero muy buenas noches sexto bueno último domingo de julio último domingo de julio ¿cómo andas Antonio? ¿cómo estuvo lo del viernes? mirá maravilloso estoy muy emocionado sé que hay gente que estuvo y está escuchando el programa porque de 16 a 17 un horario que no es para la gente que está trabajando además pero bueno en el centro cultural Kirchner de la fundación del libro me invitó a presentar mi libro que hay detrás de los ovnis si mira la sala prácticamente llena muchas familias y lo que más me emocionó pero y ahora lo cuento y lo vuelvo a sentir la emoción chicas y chicos de 12 de 12 de 12 de 16 años los que más me interrumpían para decirme pero cosas precisas claro la información que tiene la juventud hoy bueno pero Júpiter es el planeta de mayor tamaño y es casi 10 veces el tamaño de la tierra no mucha gente tiene esa información y te lo está diciendo el chico de 16 años es maravilloso la verdad que fue una experiencia muy linda y al terminar mientras yo firmaba los libros que la gente compró y demás te digo que además de las fotos la cantidad de gente que me dijo dígale a Héctor Rossi que lo escuchamos toda la noche que es más y esto tiene que ver con la transmisión de hoy que bueno que está los domingos porque tenemos una compañía que nos hacía falta los domingos mirá vos la verdad que sabés que la idea de los domingos le voy a dar el crédito a Iván Velasco que Iván es el nuevo coordinador de la radio bueno muchos lo van a reconocer a quien fue su papá Sergio Velasco Ferrero claro Iván sabe mucho de medios y lo primero que me dijo fue Héctor ¿qué pensás si hacemos de domingo a jueves? ya le dije sí es espectacular la idea bueno obviamente producto de lo que ya estamos viendo en la audiencia a la gente le encantó también Antonio sí 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 pero acá ya te digo esto no lo comentaban los chicos sino los padres que llevaron a los chicos hablándome de que te diga y estoy cumpliendo la misión que me pidieron que te digan que están tan contentos de que los domingos que les faltaba algo es que el domingo a la noche tenés que tener algo que te ayude a juntar la energía vital y positiva para empezar la nueva semana bueno la noche paranormal tal cual que mejor acá estamos en las casas de un montón de gente que decide apagar la tele prender la radio la radio tradicional o nos están escuchando en sus televisores pero a través del canal de YouTube de Pop Pop Radio 101.5 la compañía de mucha gente que está trabajando también hoy domingo a la noche ahí estamos para abrir el consultorio pero antes te pregunto ¿cómo hacen para seguirte para escribirte a vos? pero antes que me hagas esa pregunta pero también se escucha por el celular ah sí bueno muchísimo porque por lo menos tres señoras me decían ve yo tengo la aplicación tengo la aplicación la apriento acá y escucho a Héctor Ross y me mostraba el celular excelente sí tal cual tal cual se baja en la app al celu y ya no hay bueno nosotros somos de otra generación pero estamos ayornados también vivimos la radio tradicional y esto que sigue siendo radio en su esencia pero que cambió el soporte la manera ya no existe más esto de estoy cambiando estoy por ejemplo antes me decían mucho a mí cuando yo empecé a trabajar de esto Héctor pierdo la frecuencia cuando cruzo de una provincia a otra un camionero por ejemplo hoy ya saben claro que se baja en la app y ya la transmisión está en cualquier lugar del mundo exacto y eso es verdad porque tenemos oyentes de Miami de Barcelona de Sydney de Australia me han escrito mensajes hablando de oyentes por el mundo tengo que recordarte algo un amigo nuestro que tenemos en común que vive en Madrid está en Buenos Aires el campeón Maravilla Martínez hay que ya decirle que tenemos que salir a comer o algo pero obviamente pero recién me entero no me whatsappé avisándome que ya estaba acá me parece que es algo medio de pocos días pero sé que porque lo veo en las redes que está por acá ah bueno bueno ya nos comunicamos nos tenemos que encontrar los tres de vuelta por supuesto y si es necesaria esa reunión esa reunión es necesaria bueno decime como hacen para escribirte a vos bueno para escribirme lo mejor es escríbanme o me dejan un mensaje de vos a mi whatsapp que es 11 49 49 28 50 les repito 11 49 49 28 50 todo listo todo preparado domingo a la noche último domingo de julio ya pasado mañana comenzamos agosto también con un ritual ¿no? nosotros nos vamos a escuchar el martes primero de agosto y ahí podemos hablar de lo que refiere a ese día ¿no? el día de la Pachamama claro primero de agosto día de la Pachamama y vuelvo a invitar a los oyentes que les interese participar en mi disputo una llamada ecuatoriana va a ser el ritual real verdadero de armonización del día de la Pachamama eso va a ser a las 18 horas así que me escriben me escriben a mi whatsapp y yo les paso la información si quieren participar primero de agosto día de la Pachamama esto va a ser en mi instituto a las 18 horas dicho todo esto abrimos el consultorio de el maestro Antonio Laceras hola Héctor buenas noches pregunta cortita que se me ocurrió ahora para el maestro Antonio Laceras él es mago blanco ¿verdad? bueno mi pregunta o mi duda es si sabe todo lo que respecta a la magia negra para poder contrarrestarla no sé si me explico abrazo abrazo bueno Antonio parece buena pregunta muy buena pregunta y la respuesta sí claro Sun Tzu en el libro El Arte de la Guerra tiene una frase clave que es enemigo conocido enemigo vencido claro no podés combatir a un enemigo si no conoces sus secretos entonces entonces por supuesto que aquellos que hemos elegido el camino de practicar la alta magia blanca para compartir las fuerzas de la oscuridad las fuerzas negativas la magia negra el maleficio la hechicería la brujería tenemos pleno conocimiento de cómo actúa el enemigo y así podemos vencerlo más preguntas para Antonio hola Héctor buenas noches una consulta para el doctor ¿en qué se basan o dicen que los extraterrestres son más inteligentes que nosotros sería porque tienen otras naves con diferente propulsión a las nuestras o por otras cosas más porque o sea en teoría no sabemos si son más inteligentes que nosotros bueno Antonio muy buen muy buen planteo y yo siempre lo señalo de la misma forma digo no podemos decir que sean más inteligentes lo que podemos afirmar es que tienen una tecnología una ciencia superior a la nuestra es decir han avanzado más que nosotros nosotros por ahora podemos mandar espacionaves automáticas a Marte a Júpiter las Pioneer que están más allá del sistema solar pero acá estamos hablando de vehículos extraterrestres dirigidos que llegan a nuestro planeta y que vienen de otros sistemas solares o sea tienen una tecnología y una ciencia mucho más avanzada que la nuestra eso como bien dice el oyente no quiere decir que tengan una inteligencia superior 11 27 84 1 0 7 3 yo te voy a hacer la última del consultorio pero me dejo para el final porque te voy a preguntar sobre tema ovnis y lo que pasó esta semana que terminó con un textual que subrayé 40 veces y es tenemos restos biológicos no humanos en nuestro poder pero en un rato me meto con eso y te pregunto a vos hay más consultas de la gente hola Héctor soy Charo de Rosario y te dejo una consulta para Antonio con respecto a los alismanes amuletos las medallitas con imágenes de santos o un santo rosario sirve como protección si no está trabajado y si está bendecido por un cura bueno eso saludos saludos querido Antonio bueno lo que yo le voy a responder es lo mismo que un sacerdote católico le va a decir en el catolicismo no existen talismanes o muletos eso tiene que ver con la alta magia blanca lo que le va a decir el sacerdote bueno si usted lleva la medalla de San Benito o usted lleva la cruz de Caravaca bueno todo esto es para que usted reflexione todo el tiempo sepa que hay una fuerza superior que lo guía bueno pero esta medalla que yo llevo o esta estampita que yo llevo está bendecida por el sacerdote correcto significa que lo va a llevar a usted a andar por el camino de la luz pero no es una protección claro en ningún lugar la iglesia católica plantea que en el catolicismo existan talismanes o muletos eso lo hablamos desde la alta magia blanca ahí sí que tampoco es una medalla ni algo vi en un negocio una piedrita que me gustó no 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 el talismán o muleto o las dos cosas en un mismo objeto es algo que ha sido hecho para una persona determinada que lleva días hacerlo y siguiendo las ceremonias y los procedimientos rituales de la alta magia blanca hace poco tiempo se descubrió en Egipto una nueva momia continuamente pero lo interesante de esta nueva momia es que en el interior de la momia tenía 14 talismanes claro y 14 tampoco es un número cualquiera 14 es dos veces el número 7 7 es el número perfecto porque 3 es el espíritu 4 es la materia o sea la integración de los opuestos dos veces en esa cantidad puestos los talismanes para la protección de la momia hacia la eternidad una momia de 5.000 años claro claro es Antonio Las Heras estamos en vivo hoy es domingo la noche saludamos a todos los que están por las rutas de la Argentina volviendo a casa del fin de semana y hay más preguntas hola Héctor ¿cómo estás? bueno este es un mensaje para el maestro Las Heras quería sacarme la duda quería ver si tiene algún significado el que nuestros abuelos paternos mío y de mi hermana hayan fallecido justo en la fecha de nuestros cumpleaños la verdad que es algo sorprendente nos sorprendió toda la familia y no sabemos si es casualidad o no sé o hay algo en eso queremos saber si nos puede contestar el maestro Las Heras gracias gracias querido Antonio si fuera casualidad si fuera casualidad habría que hacer el cálculo estadístico de qué probabilidad hay de que sucediera algo así y les va a dar uno en cien mil millones o sea casualidad no es lo que pasa es que esto nos lleva a un tema que alguna vez podemos así un domingo tranquilos desarrollar cuando uno desencarna desencarna como se suele decir por cuestiones fortuitas que estaba enfermo que pasó esto o uno desencarna y elige el momento en que va a desencarnar una buena pregunta porque tenemos mucha evidencia de que esto último es posible que nuestro psiquismo profundo nuestro psiquismo inconsciente elija el momento me hace acordar algo que decía ya hace 20 años una médica gerontóloga rumana muy famosa en aquella época que ella decía tanta gente que me ha tocado atender nunca gerontóloga o sea que hasta atendía gente de un grupo etario avanzado dice tanta gente que me tocó atender nunca pude atender a alguien que haya muerto de muerte natural claro dicho por un especialista es decir hay algo en nosotros que elige vivir hay algo en nosotros que dice cuál es el momento desencarnar tengamos más confianza en nosotros mismos antonio laceras está en vivo con nosotros vos podés mandar tu audio al 11 27 84 1073 hola héctor qué tal cómo estás buenas noches paranormales este soy fernando del barrio marítimo tengo una consulta para el maestro laceras cuál es su posición al respeto de la teoría de la paspermia y de si los extraterrestres tocaron en algún momento de la historia nuestro adn para convertirnos en los seres humanos que somos hoy me gustaría saber su posición gracias un abrazo a todos saludos saludos bueno el mano a mano paranormal que dicho sea de paso les cuento está colgado en mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal rozó este tema sí y fíjate que el viernes en la conferencia donde presentaba mi nuevo libro que hay detrás de los ovnis me preguntaron mucho sobre esto pero para los que no conocen vamos a explicar bien panspermia es una hipótesis que desarrolló a principios del siglo XX un científico que se llamó Svante Arrhenius pueden googlear Svante con doble B Svante Arrhenius él desarrolla la teoría de la panspermia y dice que la vida el comienzo de la vida de los primeros seres vivientes en el planeta tierra fue producto de células algunos organismos unicelulares pluricelulares que los meteoritos que andan vagando por el sistema solar que llegaron a la tierra impactaron sobre la tierra quedaron algunos de esos organismos vivos y ahí surge la vida en la tierra es decir Svante Arrhenius es uno de los primeros científicos con calificación académica que sale en contra de la idea esta que tantas veces yo también señalo en contra ah no fue lo inorgánico dio lo orgánico no es posible que las reacciones fisicoquímicas den lugar a algo orgánico bueno Svante Arrhenius señala esto esa es la primera parte de la pregunta y a mí no me parece para nada extraño que las primeras formas de vida en la tierra sean productos de algo que vino de otros planetas a través de los meteoritos es posible y lo segundo por supuesto hay muchas pero muchas evidencias de que la especie humana no es voy a decirlo tres veces no es no es no es resultado de la evolución de las especies sino que todo hace pensar que somos resultado de una manipulación genética hecha por seres inteligentes más avanzados que en otra época vinieron al planeta tierra tomaron a los grandes primates e hicieron manipulaciones genéticas si si yo coincido con eso bueno te voy a hacer la última de hoy y tiene que ver con lo que declaró David Grush este ex agente de inteligencia la semana que terminó en su declaración tuvo un ida y vuelta muy potente con una congresista donde ella le empieza a preguntar usted puede afirmar que hay restos humanos en poder de en secreto en poder restos biológicos restos biológicos no humanos él responde exactamente eso si restos biológicos no humanos y varias veces lo dice que los restos biológicos no son humanos esto nos hace pensar en un cadáver de un extraterrestre claro ¿está bien si pensamos eso? es lógico porque fijate es el típico lenguaje diplomático que usan los servicios de inteligencia y demás que quieren decir una cosa pero lo dicen de una manera medio velada si yo te digo que encontré restos biológicos no humanos pero estoy hablando de caída de vehículos extraterrestres donde se han estrellado claramente lo que yo quise decir es cadáveres de entidades extraterrestres ahora esto que ha conmovido tanto ahora a la prensa a la comunidad en realidad viene desde hace mucho tiempo yo estaba recordando primeros días de julio de 1947 el famoso incidente Roswell ahora piensen ustedes que en 1947 todavía no se había lanzado ni un cohete al espacio el primer satélite artificial 4 de octubre de 1957 10 años después la unión soviética el Sputnik 1 y en Roswell que es una localidad era en ese momento una localidad de granjeros algo cae en medio de los plantíos bueno esa gente que no conoce nada de astronomía ni cosas por el estilo vuelvo a decir primeros días de julio de 1947 piensan que es un avión que se ha estrellado y van a brindar auxilio claro y se encuentran con pedazos de algo raro en el suelo algo que se estrelló y después le explican a la prensa porque ahí vino la cosa que la prensa informó al respecto no el gobierno ni las fuerzas armadas o el servicio inteligente la prensa informó que los testigos estos granjeros gente que difícilmente pudiera andar en esta fantasía dicen mire desde el interior nosotros encontramos al lado de estos objetos unos seres humanos pero son raros no son como nosotros ya incidente Roswell en 1947 ya se hablaba de que había cadáveres extraterrestres que fueron escondidos ahí sí por las fuerzas armadas los gobiernos lo que ustedes quieran lo que dice este hombre ahora está repitiendo una historia que tiene pero más de 70 años y fíjense la repercusión inmediatamente el pentágono sale a decir es todo falso claro un un ingeniero atómico argentino no recuerdo su nombre repellido pero esto fue el viernes ingeniero atómico argentino que trabajó en la NASA enseguida salió a decir no no miren todo esto es mentira ahora curiosamente el viernes pasado antes de ayer el director general de la NASA ¿dónde estaba? claro en Bariloche Argentina y desde Bariloche Argentina emite un comunicado y dice bueno vean que la NASA para fin de año va a hacer un informe sobre posibilidades de vida extraterrestre ¿no le llama la atención todo esto junto? sí realmente realmente ¿qué está por pasar? Héctor ¿qué está por pasar? no estamos entiendo yo que ya muy cerquita de una gran revelación pienso que sí creo que pienso que sí que estamos y también a nivel político bueno esto pasa en Estados Unidos y Estados Unidos entró en una carrera electoral también ¿no? o sea fíjense ustedes que todo está conectado ¿no? porque hay mucho de esto de este secreto la información es poder y quien tiene la información manda ¿no? entonces también hasta esto me parece que se utiliza políticamente y cuando vos decís eso que yo suscribo digo no les estarán haciendo como decía Fumanchu el famoso prestidigitador le decía el prestidigitador que llenaba teatros él decía cuando se hace el truco cuando uno mete la mano en la galera para sacar el conejo a la gente hay que hacer al público hay que hacerlo mirar en la dirección equivocada usted tiene que generar una distracción entonces usted hace el truco y la gente cree que realmente adentro de la galera había un conejo vivo bueno yo sospecho aquí lo mismo claro sospecho que nos están haciendo mirar en la dirección equivocada un tema que a toda la humanidad le interesa pero que repentinamente se está difundiendo tanto para que no prestemos atención a otras cosas así que difundamos esto pero tal como vos bien dijiste prestemos atención a las otras cosas que están pasando en el mundo si tal cual tal cual bueno lo queríamos comentar con vos charlar vamos a seguir seguramente con este tema y vamos a seguir con el consultorio el próximo martes primero de agosto también día especial para volver a estar conectados te vuelvo a invitar Antonio como hacen para escribirte y recordame lo del encuentro del primero de agosto me parece interesante también primero de agosto vamos a hacer lo hace dentro de los miembros de mi equipo una llamana ecuatoriana que ahora está recién en la argentina que se ha formado con los llamanes ecuatorianos vamos a hacer las 18 horas mi instituto está a 4 cuadras del congreso de la nación para que tengan claro vamos a hacer un una armonización siguiendo los rituales y las ceremonias yamánicas para el primero de agosto día de la pachamama así que los que les interese participar me escriben ahora mi whatsapp y yo les voy a dar todas las condiciones para que lo hagan eso es el primero de agosto martes que viene 18 horas 18 a 20 será mi whatsapp es 11 49 49 28 50 11 49 49 28 50 cualquier otra consulta que necesiten me escriben o me dejan un mensaje de voz no llamen por teléfono porque no atiendo mensajes de números que no conozco solo whatsapp por favor escriban bueno Antonio que tengas un excelente fin de domingo que arranques con toda la semana y en un par de días nos escuchamos de nuevo acá en vivo claro maravillosa semana de agosto tengamos luminoso abrazo para todos nos separamos también el maestro Antonio Laceras en la noche paranormal de domingo gracias a todos gracias a todos ustedes por enviar sus preguntas también 11 27 84 1073 si querés seguirme a mí en instagram arroba héctorlocutor ok arroba héctorlocutor ok hay más historias buenas noches héctor bonita que tal les habla ricardo de solano un oyente de siempre creo que me pasó hace 3 días atrás iba viajando con mi señora a las 6 y media de la mañana y en un momento fue un momentito tuve una persona sentada atrás en el auto en el asiento de atrás increíble cuando levanté la vista y me di vuelta para mirar ya no estaba más increíble bueno buenas noches como siempre les digo muy lindo el programa y prendido siempre la radio escuchándonos hola héctor soy juan de caseros quería comentarte algo que yo jugaba con mi amiga sentía que éramos observados por alguien yo miraba de reojo y no había nadie cuando cortaba el pasto de la nada salía un gato negro todo esto me sucedió cuando tenía 16 años saludos hola héctor buenas noches mi nombre es brian soy de bella vista y quería contar mi historia yo tenía 10 11 años y veníamos con mi papá de la casa de unos amigos en bicicleta por bella vista en una calle que se llama flower que en su tiempo de un lado era el paredón de un country y del otro era todo un campo y era me acuerdo que era enero que hacía muchísimo calor y nosotros habrán sido las 10 de la noche 11 que veníamos con las bicicletas por esa calle y llegando a la mitad de la calle más o menos a 100 metros nuestro del lado del paredón del country vemos como en un árbol gigante como un ternero un perro un perro era el gigante el perro en la medida de un ternero estaba agarrado al árbol que cuando lo vio que lo sintió nos vio y me acuerdo que nos miró con los ojos rojos rojos era un fuego los ojos y que cuando nos miró saltó saltó directamente desde la calle digamos de la vereda del paredón del country cruzó la calle entera en un solo salto y cayó en el campo y se sentía como se iba entre el campo entre las hojas entre todo y me acuerdo que mi papá me decía pedaleá hijo pedaleá y no mires para atrás porque teníamos que pasar por ese lugar por donde saltó y se sentía como grunía se sentía como se iba y iba gruniendo gruniendo fue horrible la verdad que llegamos a mi casa se lo contamos a mi mamá y bueno fue una experiencia muy loca con mi papá lo que me pasó a mi fue una tarde que estaba jugando con un amigo del barrio se hizo de noche y como era verano acostumbrábamos a dormirnos en el suelo yo siempre era el que de alguna manera tenía miedo estaba incómodo me empecé a mover de lado a lado miré hacia la ventana de mi casa y veo una cara blanca con ojos negros atravesando la cortina mirándome fijamente cuando veo la piel se me pone la piel de gallina me tapé los ojos y me puse a mirar la pared estaba esperando que se vaya cuando miré ya se había ido oh Néstor buenas noches muy lindo el programa como siempre tenía una historia para contar hace aproximadamente siete años yo yo soy camionero llevaba madera desde corriente a La Rioja y de La Rioja bajaba vacío hasta San Juan y siempre iba acompañado con un amigo y una vez un fin de semana llegamos a San Juan donde tendríamos que cargar la cal y nos pusimos a cocinar un sábado a la noche y nos pusimos a cocinar y dejamos el semi del camión dejamos en un lado y nos fuimos a un quincho que hay en la fábrica nos pusimos a cocinar y nos faltaba no sé qué cosa el camión y nos fuimos le digo a mi amigo que se vaya hasta la caja del semi del camión a buscar y él se va a buscar y cuando vuelve me dice que estaba abierto el cajón del semi que estaba abierto y que estaban todas las fajas que era para atar la carga y bueno quedó así como que nada pasó no había más camiones nada para decir que no estaban por robar y bueno terminamos de cocinar conmigo y llevamos a guardar todas las cosas nuevamente y estaba abierto nuevamente el cajón del semi estaban todas las fajas sobre las puertas del cajón y nos pareció algo raro porque él me dijo no yo vine hoy y lo cerré estaba todo bien cerrado tenía todas las trancas todo y estaba abierto nuevamente nos asustamos en ese momento y nos fuimos a la guardia de la fábrica y le comentamos lo que nos pasó y el muchacho nos dijo no tengan miedo no es para atemorizarlo pero que hay brujas que hay brujas que hacen eso y son chismosas y miran miran las cosas y quedó así entre risa y risa nos le dimos pelote y bueno nos fuimos a acostar y empezamos a ver cosas raras a la vuelta del camión que como ráfaga de viento así en la oscuridad de la noche como que pasaba agonía nos asustamos en ese momento al otro día había un comedor ahí y comentamos un hombre que vivía hace años ahí y nos dijo que sí que ahí habitan las brujas que él en muchas oportunidades lo vio que son chicas muy bonitas y que se yo y nos empezó a hablar y a contar la historia y es cosa de no creer o de creer pero el susto que te lleva en ese momento no te lo saca nadie ¿no? Hola Héctor soy Agustín de Belgrano una noche cuando estaba durmiendo de repente tuve un sueño corto en la que aparecía en una habitación y vi a un bebé de espaldas mirando hacia una pared llorando yo quise ayudarlo pero algo me impedía me desperté y juro que durante esa semana sentía el llanto en mi mente todo el tiempo me ponía nervioso después de una semana de noche despierto volví a ese llanto e intentaba rezar y pedir a Dios que lo ayude en algún lugar que le dé luz dejé de escucharlo me sentí bien evidentemente alguien estaba pidiendo encontrar la luz sabiendo que yo presiento un montón de temas paranormales hola Héctor gente de trasnoche buenas noches soy Seba de Banfield bueno esto me pasó hace muchos años yo tenía 10 años y había fallecido mi abuelo paterno yo no tenía buena afinidad con él por lo que no lo fui a ver al hospital tampoco fui a su velatorio fue cosa que me recriminó mi mamá después después mi mamá tiene a mi hermana pero ya de grande entonces yo la pieza que era mía me la hice arriba del lavadero entonces yo tenía que bajar al garage pasar el lavadero un jardín de invierno para entrar a la casa bueno el jardín de invierno tiene unos ventanales grandes me acuerdo que esto era un verano que yo bajo y miro así de de refilón como de perfil para el fondo y en el fondo hay un árbol todavía lo tiene de manzana gigante que lo había plantado mi abuelo te juro que vi calcada la silueta de mi abuelo era una figura negra pero era la silueta de él me vuelvo y ya no estaba más después fui un par de veces al cementerio y después de saber no me apareció más yo sentí que algo quedó pendiente y que quería que lo que por lo menos lo vaya a visitar en su tumba yo tuve siempre a veces ese sentimiento de sentir cosas o ver cosas bueno esa es mi historia paranormal gracias hola buenas noches soy Loreley vivo en un pueblo cerquita de Rosario y quiero contar mi experiencia que bueno hace muchos años vengo soñando siempre lo mismo es el mismo sueño recurrente con las mismas imágenes día de noche una noche cerrada sin luna muy oscura venimos en un auto cinco personas tres sentadas atrás dos adelante parecido a lo que fuera un falcón a esto venimos sin las luces prendidas nos paran de imprevisto unos policías creo lo siento así en mi sueño y nos hacen bajar del auto nos hacen poner las manos en la nuca y arrodillados uno al lado del otro yo era la única mujer y bueno así arrodillados mirando para abajo con las manos en la nuca nos van pegando un tiro uno a uno hasta llegar a mí y es todo tan real y vivido porque yo siento como entra la bala en mi cabeza siento como la sangre corre por mi cuello y mi espalda esa sangre caliente caigo y cuando caigo me quedo quietita porque si te movías te pegaban otro tiro entonces la idea era no moverme porque no quería que me peguen otro tiro entonces ahí sentí como me moría como me apagaba como se apagaba mi luz lentamente y bueno esto que siento lo relaciono con una vida pasada un beso grande mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola soy Janel de Luzuriaga La Matanza bueno mi relato es que cuando yo era bebé tendría un año y medio más o menos esto me lo contó mi mamá yo estaba en mi cuna en el comedor ella estaba en otra habitación en una pieza tenía un espejo se estaba peinando y por el reflejo del espejo me veía de repente bueno se está peinando y ve atrás de mi cuna por el reflejo una sombra negra bastante alta y yo empiezo a llorar desesperada cuando se da vuelta no había nada y mi abuela siempre le daba una botella con agua bendita entonces se le ocurrió agarrar la botella tirarme un poco de agua bendita en la cuna y rezar y cuando hace eso yo me calmo pero en el momento fue re feo bueno saludos la radio está buenísima hasta la medianoche escuchás la noche paranormal en 101.5 la pop Héctor Rossi en 101.5 la pop buenas noches qué tal hace poco escucho la radio me llamo Fernando soy de un papá de Zamora y bueno estoy trabajando andando manejando un auto y los escucho hace varias noches esto pasó hace un montón de años en Escobar sentíamos ruido y mi mamá se levantó sentía llanto de un bebé tengo mi hermana tenía un año y mi mamá cuando se siente a la cama dice ¿estás eso ahí? tienes que estar durmiendo y en ese momento mi mamá se dio cuenta que mi hermana no caminaba y era chiquita y el bebé estaba cruzado de pierna parado cruzado de pierna contra el marco de la puerta y le dio las piezas con la cocina entonces mi mamá se levantó con la cortina se la tiró de silla como que dice empujándola fue a preparar la mamadera cuando se dio vuelta yo no estaba más bueno eso pasó y muchas cosas más mi amigo Ricardo que vivía a la vuelta de la casa de la abuela yo lo quería mucho bueno él falleció pero me contaba porque yo siempre fui a investigar estas cosas y estos relatos me gustaban no sé si trabajaban en un faro o en algún lugar así era una noche de tormenta había dos personas ahí él y el compañero de trabajo dice que en un momento hubo como un refusilo y vieron a alguien subiendo con un capote así o con una especie de capa de lluvia todo mojado por la escalera para arriba de él de donde está la luz del faro y le dijo al otro muchacho no me acuerdo el nombre no lo sé no me acuerdo eh Juan vos viste eso viste eso a donde subió alguien para arriba iba con una capa de lluvia con capucha subieron arriba le dijo prestame las pistolas subieron arriba y no había nadie imposible que se haya escapado que iba a hacer tirarse de arriba del faro no había nadie flor de susto se pegaron mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 buenas noches mi nombre es Sandra soy de san martín quería contar esta historia que me pasó muy real fue hace unos años en el cementerio de san martín yo iba a ver a mi papá iba con una amiga con la celi y cuando llego a la puerta me toco el bolsillo y me doy cuenta que no había llevado plata para comprarle flores mi amiga tampoco y dijimos uy que boba bueno no importa en el momento que dije no importa se me presentó una señora una abuela muy muy coqueta lo que no me di cuenta que era de la parte de adentro del cementerio o de la parte de afuera con un ramo de frecias y me dijo esto es para él y yo le contesté para mi papá yo no las quería agarrar porque era como que me parecía que no dijo si son para él y me las encajó en la mano entonces yo dije para el gordo dice yo bueno mi amiga se quedó sorprendida como diciendo que que es esto bueno yo las agarro la mirame a mí y cuando le voy a decir las gracias miramos para todo lado y la mujer no estaba bueno entramos adentro a donde estaba mi papá y lo peor de todo que la mujer que me había dado las flores era la señora que estaba en el nicho de al lado de mi papá y bueno buenas noches y muy lindo el programa hola me llamo Santino soy de Buenos Aires bueno vivo en Lomas en 2018 fallece mi abuela y estábamos maltos y bueno pasan dos años estamos en pandemia y estaba con mi hermana un día y estamos viendo videos de terror y bueno vemos un juego que era el juego de los aplausos con el de vos aplaudías es como un ritual aplaudías y te tenían que responder el aplauso te comunicabas con él más allá bueno y con Valentina Valentina es mi hermana este lo probamos y bueno al principio no lo respondió nadie pero después escuchamos aplausos queríamos morir pero bueno fue muy loco y nada después esa misma noche me voy a dormir y me da una parálisis del sueño y yo en mi habitación tengo un ventanal que es gigante y el ventanal da mi patio lo da en la calle y veo una persona una figura yo me la quedo muy grande no me puedo mover estaba súper asustado y bueno después le cuento a mi hermano y me dice que le pasó lo mismo así que un sueño eso no pudo ser y nada y ya me quedo pensando qué fue qué fue eso porque no tenía ningún tipo de sentido además yo no hasta ahí no creía en las cosas de terror en los espíritus pensaba que era todo joda pero puede ser de todo y bueno y ahí no paró la cosa después ese altiaciente me mandan a comprar y voy y aparece un nene me agarra tiene los ojos gigantes me agarra me empieza a decir algo no sé me puse nervioso y de ahí me fui y le cuenta mi papá esto y me dice no que así eran los pibes y el nene chiquita era un pib de 5 7 años y nada y eso me dejó loco gracias y chao llegó el momento su fiel volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de jamás voy a olvidarme la cara del muerto en primera persona hace bastante quería contar esta historia historia que me pasó a mediados de los 90 soy de catamarca pero me pasó mientras vivía un tiempo en jujuy tenía 20 años estaba ahí por dramas personales digamos que estaba en la mala junta y había personas buscándome no para darme un abrazo precisamente se imaginarán en jujuy me fui a vivir con mis tíos por supuesto que no me iban a estar manteniendo tuve que salir a pelarme el lomo y laburar yo no podía pensar en la buena suerte uno de esos primeros trabajos fue juntando escombros era una iglesia en ruinas que estaban tirando abajo al parecer había un subsuelo o algo yo pisé todo se vino abajo y terminé en un pozo no fue grave solo me esguincé pero mi tío era un poco mala leche y dijo un día trabajando y ya se lesiona que se para en la esquina a repartir diarios por favor mi tío era cana él tenía dato de dónde necesitaban seguridad a las pocas semanas entré como sereno a una fábrica supongo que al mes y medio recién noté algo raro esta fábrica tenía tres pisos yo estaba en el segundo primero comencé a sentir olor a tabaco después escuché ruidos viniendo del último piso subí muy despacio la escalera vi que en la oficina del gerente estaba la luz encendida al estar yo acercándome la luz se apagó puse la cara contra el vidrio alumbré con la linterna y vi allí claramente a una persona de saco marrón y melena gris rápidamente busqué las llaves para abrir la puerta puse la otra mano en la pistola y dije quédense ahí que estoy armado contra la pared abrí la puerta allí no había nadie era imposible que alguien hubiera entrado tantié la ventana y comprobé que tenía el seguro al mirar vi algo cerca de unas cajas abrí la ventana y alumbré allí estaba la misma persona si hubiese saltado se mataba pero eso no era una persona viva rápidamente cerré la ventana después la puerta me quedé en el piso de abajo sentado leyendo aquello fue una cosa de locos a veces el fantasma tiraba cosas una vez casi me pega en la cabeza con un pisapapeles que cayó del último piso otra noche me dejó encerrado en el baño y tuve que romper la puerta a patadas no podía hacer mi trabajo tranquilo hasta pasaba vergüenza los camiones de la empresa tienen seguridad privada una alarma que al activarse suena en otro lado una noche vi claramente una sombra caminando como si nada entre los camiones rápidamente entré y llamé a seguridad señor habrá visto un gato aquí no detectamos nada no dejé de ver esa sombra toda la noche parada observándome llegaba a lo de mi tía con dolores de cabeza agotado no tuve más remedio que contar ella me creyó pero mi tío no no se puede creer este muchacho a su edad yo trabajaba juntando bostas de caballos y se queja de todo me volvieron a conseguir otro trabajo esta vez cuidando una escuela por la noche había rumores de que una vez allí se había suicidado un adolescente cada noche oía algo silbidos palmas bancos que se arrastraban chirriando golpes en el techo y las paredes grifos de agua que se abrían estando la puerta cerrada con llave por supuesto que yo no podía quedarme en el molde solo en una de esas ocasiones vi dos chicos en el techo a los cuales rajé a balazos una de aquellas noches escuché como si estuviesen levantando un pupitre y golpeándolo contra el suelo tuve que ir estaba oscuro abrí la puerta el salón tenía un armario donde se guardaban cosas como mapas reglas borradores y punteros allí podía oírse claramente el sonido de una respiración el corazón me palpitaba me fui acercando abrí el armario no vi nada pero sentí algo una fuerza invisible tomando mi mano parecía escarcha salí corriendo de ahí con la mano temblorosa lo que me hizo renunciar fue lo siguiente una noche yo estaba caminando por el pasillo escuché pasos por detrás miré pero no vi a nadie volví a mirar hacia el frente de nuevo oí los pasos justo detrás de mi espalda cerré los ojos en una fracción de segundos vi a un amigo mío de catamarca muerto con un balazo en la cabeza cuando terminé mi turno laboral vi en una de las ventanas del colegio al fantasma de pelo gris al llegar a la casa me avisaron que un amigo mío estaba fallecido y también había sido amenazado a ver nosotros éramos mulas vendíamos falopa renunciamos y ustedes saben que eso no se puede hacer mi tío me había dicho que fuera con él hasta que todo se calmara mi amigo pensó que nada malo iba a pasarle renuncié mi tío se puso como loco mirá hijo no te mando a tu casa por lo que le pasó a tu amigo pero aquí de planta no te quedas tuve que levantarme todos los días a las 6 de la mañana regar las plantas salir a hacer los mandados cocinar limpiar pensé que iba a tener un poco de descanso cuando me anunciaron que se iban de viaje a Buenos Aires mi tío se fue a hacer no sé qué especialidad y mi tía lo acompañó antes de salir mi tío me hizo un chiste que no me dio gracia acá murió mi abuela si la ves mandale saludos a su abuela no la vi pero los fenómenos paranormales fueron de lo peor y fue ahí que me di cuenta que era solo uno mi tormento ese muerto de cabello largo y gris una vez me preparé milanesas fui a la heladera a buscar ketchup la única explicación que tengo es que el plato levitó en el aire y volvió a caer en el mismo sitio escuché el ruido cerré la heladera y vi mi comida y el plato hecho a nicos imagínense estar viendo la tele y que se apague se prenda los canales se cambian solos que se suba el volumen me iba a volver loco les juro en una ocasión me estaba duchando escuché un quilombo porque había puesto traba a la puerta del baño pero claro entró comenzó a mover violentamente la cortina gritaba aullando como un simio me quedé en posición fetal en la bañera el agua se abrió y cerró varias veces no sé cuánto pasó hasta que dejó de molestarme quizá veinte minutos o más y lo peor estaba por venir por la noche escuché como la puerta del cuarto se abría cerré fuerte los ojos una pestilencia me quemó la nariz olor a carne podrida el fantasma caminaba arrastrando los pies hasta el día de hoy me sigo preguntando para qué mierda abrí los ojos estaba asumado mirándome de frente tenía los ojos de color gris la cara arrugada con ciertas partes de marcas de quemadura la mitad del labio no estaba asomaban unos dientes podridos respiraba pesadamente no voy a mentir me desmayé me desperté con la cama mojada y ese olor ha muerto todavía en el cuarto a la semana de regresar mi tío me dio una noticia che cayeron los narcos a esos que te jodían a vos si te quedas vas a tener que laburar si no podés ir a tu casa ya por las dudas quise quedarme salí con mi tío a buscar trabajo fuimos a ver al señor que me había dado el primer empleo al verme abrió grande los ojos pibe cómo estás che tu sobrino se cayó en una tumba ¿sabías? exactamente no solo escombros me llevé por el camino al caer sin quererlo hice pelota a los olvidados restos de una antigua tumba cuyas sepulturas descubrieron poco después de mi caída regresé a mi casa el muerto nunca más volvió a molestarme yo me alejé de la mala vida conseguí trabajo una vez no más me apuró uno por la calle me apuntó y mirándome a los ojos me dijo más te vale que vos y tu tío cana no tengan que ver o ya sabes le dije que se lo tomara con soda yo no tenía nada que ver por primera vez no tuve miedo mirá si el narco ese de cuarta me va a dar miedo yo vi algo peor eso que me miró a los ojos yo miré esos ojos sin vida jamás voy a olvidarme la cara del muerto esta historia es real estás escuchando la trasnoche paranormal en el canal de youtube de Héctor Rosé ayuda mucho para el algoritmo que des un like a este video lo compartas y dejes un comentario cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción hay historias reales estás en la noche paranormal hola como va audiencia paranormal Héctor Mona bueno ya encaja en esta noche subiosa y tengo una anécdota para contar que me la refresco justamente el programa no sé si alguna vez la mencioné evidentemente hay algo bueno hace que no me pueda decidir si se trató de una limpieza por así decir espiritual o fue lo que se dice un exorcismo lo que le da una perspectiva un poco más áspera pero yo me inclino más por lo segundo por la empronda que tuvo para mí en una tarde muy calurosa nos acercamos a lo de esa señora a la vera de la ruta en Punta Alta vivía ella a instancia de mamá fuimos ella, yo y mi hermano mayor al principio todo parecía tan normal y ella me saludó todo nos saludó a los tres todo había gente esperando también para ser atendidos por ella todo muy normal en esa tarde de tanto calor a los minutos cambió todo no se sabe qué fue lo que pasó ni cuánto tiempo se me deslizó ni que no 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 supe qué pasó pero yo en 13 años vi mi hermano estaba aferrado a mí al rato mi hermano estaba aferrado a mí temblando y mirando a la señora que estaba teniendo como una crisis o no sé qué era eso o realmente un estado de posesión no se sabe que a media se reía y a media amenazaba diciendo hay que ir de qué irse yo me he estado como bastante estupefacta y bueno me dio la sensación de que mi hermano que estaba pálido y temblando de miedo me da la sensación de que había visto algo que yo no pero evidentemente se trató de una mala energía o de alguien conectado a la familia muy posiblemente algunas cosas se indican que se pudo haber tratado de alguien que tenía mucha digamos como mucha mala energía pero bueno el tema es que quedó con esa impronta así que imagínate si estas cosas pasan de manera aleatoria sin buscarlas ¿cuánto peor puede ser cuando desafías este tipo de cuestiones? hay que la verdad que sí hay que pensarlo 5.000 veces antes de intentar desafiar cualquiera de estas cosas así es bueno Virbel de Zona Sur hola Héctor ¿qué tal? buenas noches te paso a contar un poco de mi historia soy Hugo de Rafael Castillo mirá yo estuve muchos años con llagas así en la boca viste nunca nadie supo decirme que era lo que yo tenía en lo cual llegué a ver un bandas y todo ese estilo de cosas y nadie me decía lo que yo tenía hasta que un día conocí una escuela espiritista bueno fui de casualidad cuando entré al toque lo único que me dijeron fue mirá flaco me dice vos estás recontra mil empachado así de sencillo bueno me quedé con ellos conocí un par de cosas del espiritismo y todo eso y bueno yo en esos momentos estaba edificando mi casa mi casa era chiquita tenía una piecita un baño y una cosita de comedor en ese momento éramos 3 en mi familia ahora somos 5 cuando venía mi suegra de paseo yo como ser una buena persona dormía en mi dormitorio y yo tiraba un colchón en el comedor chiquitito ¿no? una noche me despierto por decirlo así como que tenía alguien encima y no me podía mover y no me podía mover y no me podía mover raro bueno paso ese tiempo vuelve a venir mi suegra se queda a dormir justamente vuelvo a poner un colchón en la cocinita y después a ponerla como a la medianoche viene mi señora nos acostamos los dos en un en un colchón de una plaza abrazados y en un trance cuando nos estamos quedando dormidos estábamos tapados con una sábana y vos sabés que sentimos los dos los sentimos como que la sábana nos las están corriendo como que nos están sacando la sábana bueno pasó vuelve a venir mi suegra y para eso nosotros teníamos una tercera nena mi hija chiquitita que dormía con nosotros ya estaba edificando la casa ya era un poquito más grande pero mi suegra se quedó a dormir con mis otras hijas en su habitación y cada dos por tres mi nena se despertaba en la madrugada gateaba sobre la cama y pegaba un grito que te hacía saltar de la cama así literal y se desplomaba entonces bueno como yo iba a la escuela espiritista esta gente me comenta que dice que mi suegra está tapada espiritualmente viste cosas raras que les pasan por ejemplo a mí me enseñaron como más o menos como uno cuidarse el asunto es que cada vez que mi familia mi señor y mis tres nenas van a la casa de mi suegra siempre vuelven con vómitos dolor de cabeza dolor de esto dolor de lo otro es una cosa de locos gracias y la verdad los escucho hace poco la verdad muy buena una fuerte abrazo hola buenas noches acá Ricardo de Anuncesten buenas noches a todos bueno pasamos a contar de las limpiezas de la casa Héctor limpieza de casa yo tengo que hacer una para advertir para gente que por ahí no sabe de que no tiene que estar la gente que vive en la vivienda dentro de la casa por el hecho de yo puedo reventar los cables no sabes con qué te puedes encontrar a la gente cuando se hace una limpieza de casa yo por eso me quiero preparar bien porque eso no es joda no sabes con qué te puedo encontrar puedo reventar vaso puedo reventar no sé si hay carrones todo lo que sea vidrio botella etcétera etcétera por eso siempre hay que sacar a la gente que vive en el lugar no es cierto es para tomar recaudos sobre eso si si no es jodido las fuerzas oscuras tienen su fuerza es la realidad pero se trata de eso siempre hay que sacar a la gente es un comentario mío para si alguien quiere hacer algo esas cosas no es fácil tiene que ser como dice el doctor la cera un profesional o alguien que sepa del tema verdaderamente para ayudar a una familia o lo que sea bueno Héctor te mando un abrazo como siempre cargona nos este saludo a toda la pop y a los oyentes estoy escuchando atentamente uniendo los relatos fuertes pero bien vos como siempre ahí de fierro con el martín fierro viene ahí me salió un enganche abrazo del tono que estés bien los estoy escuchando siempre buenas noches hola Héctor buenas noches mi nombre es José Luis soy de Provencio Varela te quería contar mi historia brevemente mira este yo esto pasó más o menos hace 15 años atrás más o menos yo fui a cenar a la casa de un amigo que quedaba más o menos a unas este 8 cuadras de mi casa del domicilio donde yo vivía bueno fuimos cenamos con mi amigo con su esposa y bueno yo me retiré más o menos tipo una y cuarto de la madrugada más o menos y bueno y del domicilio salgo en bicicleta yo del domicilio de mi amigo este agarré para mi casa que quedaba más o menos 7 o 8 cuadras este bueno salgo del domicilio de la casa de mi amigo de Ricardo y paso por llego hago dos cuadras llego a un colegio la escuela número 38 acá de Francia Varela y cuando me voy acercando sobre todo sobre asfalto me encuentro con una figura de un perro inmenso un perro negro grande era como una grande como una persona acostado en el medio del asfalto y yo me tiro para la vereda así sobre el colegio y veo que el perro estaba acostado así con las patas sobre el asfalto y solamente el perro me miraba solamente me miraba me seguía con la mirada del perro un perro negro solamente yo sentía que él me miraba me observaba nada más y bueno obviamente te imaginarás que no me dieron los pies en los pedales para darle con todo pero yo en ningún momento miré para atrás ni nada y bueno llegué a mi casa tenía en la cadena el portón con una cadena y candado y no me dieron las manos para abrir el portón y meterme adentro de mi casa fue una experiencia horrible un susto terrible pero ya te digo esa fue la experiencia que a mí me ha pasado te mando un abrazo muy grande gracias siempre te escucho gracias buenas noches hola buenas noches Héctor mi nombre es Eduardo soy de la ciudad de Corrientes lo que te voy a narrar aconteció hace cuatro o cinco años un 7 de julio de 2018 2019 fallece un amigo mío en circunstancias especiales ese día sábado nos íbamos a juntar porque él y su novia estaban por ir a convivir y ella quería que yo le guíe algunas cosas de la huerta y yo sabía que había venido una persona a trabajar para el municipio justamente promocionando ese tipo de cosas entonces me voy a hablar con él me pidió que vayamos a visitarlo que no iba a dar imágenes no iba a dar formato o sea todo lo que tenga que ver con el tema de la huerta cuando yo estoy yendo justamente con comida saludable hacia su casa a unos 50 metros yo estaba en la esquina caminando veo policía en la puerta de la casa de él cuando llegó no me dejan entrar y me pide que me quede afuera la novia sale llorando me abraza y bueno nos quedamos allí un buen tiempo y yo me expresé como testigo le di mi teléfono porque yo tenía una llamada de ese día de aproximadamente las 9.30 y eso estaba lo que ha ocurrido aproximadamente había sido a las 10 15 de la mañana entonces yo le doy mi teléfono y quedo como testigo en un momento dado ya bastante avanzado el día alrededor de la tarde veo el cuerpo de él tenía una herida en la cabeza bastante profunda de haberse golpeado con una especie de marmolilla que tenía él en su cocina evidentemente primero se había aprendido de la nadera ya que estaba recostado hacia adelante y muchísima sangre en el suelo como producto de un ACV o algo parecido pero lo ilógico se podría decir que él en mayo de ese año se había hecho un estudio completo porque él era navegante y como era jefe de máquina tenía que estar perfecto o sea le habían dado pero recondra bien para que siga navegando y él tenía un proyecto superando los 70 años de él en ese momento tenía 62 o sea siempre era un tipo de proyecto de meterle para adelante sin problema presumo que habrá tenido una discusión con su ex esposa o su hija pero lo que te cuenta ahora es otra cosa en mi casa yo no estaba en ese momento yo me había ido el día siguiente cuando lo velaron ahora pues lo cremaron no todos en mi casa sabían esto entre ellos era mi hija que vivía con nosotros yo no estaba en mi casa y golpean la puerta y él lo va y le atiende y pregunta por mí entonces él entra a preguntarle a mi sobrino mi sobrino sí sabía cuando vuelve por supuesto no estaba más eso ocurrió 48 horas después de su muerte hola amigo ¿cómo estás? buenas noches muy buena la radio recién hace dos o tres días que la pude encontrar así que la voy escuchando todas las noches soy Raúl soy camionero tengo mil historias para contar en la yusa en el cuadrado pero no que más me interesa contar este es más o menos yo tenía unos 10 años en la secundaria una cierta en el la educación física me torné a siesta me despierto de costado estaba en la cama no me podía mover estaba duro echaba televisores pinchaba ruidos mi mamá que estaba en la planta baja de mi casa y una voz muy solca muy guiássera me hablaba fue en un idioma que no lo entendía nada estuve un minuto un minuto y medio que me hablaba me hablaba después de eso con el tiempo y aún me sigue ocurriendo a horas de que me ha puesto a dormir y no me puedo despertar empiezo a respirar rápido a respirar diferente para que mi esposa me mueva me se desquierte algo y es como que no me escucharan pero yo sí yo me siento pero no me puedo mover pasa un par de segundos no sé un minuto quizás y ahí me puedo despertar después la próxima después de un montón una historia atrás de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchás la noche paranormal es solo un adelanto es solo un adelanto para Mauro para 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 hola Héctor ¿cómo estás? somos del fans club de Cristian Castro La Efinge Argentina y hoy te dejamos un presente por el día del amigo espero que te guste que lo disfrutes muchas gracias te sigo desde hace años hermano muchas gracias por la compañía de muchas noches allá en Buenos Aires chicos feliz día del amigo para todos me hacen una compañía genial los amo Adri de Bolvorines buenas noches buenas noches paranormales hola Héctor feliz día feliz día del amigo así con mayúscula que me acompañás o te acompaño del 2014 gracias por estar ahí gracias por el programa saludos a todo el equipo y bueno como siempre digo son familia abrazo grande buen programa para hoy y saludos a los amigos de Héctor Rocia en el Face Héctor ¿no se podría sumar Noel al maquinando? sería interesante ojo es el ingenio de Hileret de Azúcar Hileret lo que está contando el nombre este y lo que mata a los empleados es el perro ese perro negro que mandaba al diablo para cobrarse la alma de los empleados que era el pacto que le hizo Don Hileret al diablo para repuntar la empresa porque estaba en ruino ya la contaron la historia esta la contaron con lujo de detalle y como fue es muy cierto lo que contó el camionero anterior hay personas que van mal en su negocio y de la noche a la mañana todo se solucionó y es porque han hecho un pacto y ofrecen almas y lamentablemente después no se dan cuenta que después le va a cobrar con el que hicieron el pacto les va a cobrar el alma de ellos también hola Héctor mi equipo son ausentes que están sobre en plazo saludos feliz día y más que nada yo soy subirte para arco yo lo que quiero comentarte brevemente es el agradecimiento a todas las personas que estuvieron en el ejército marino y aeronáutica que hoy hablan porque sé muy bien que se firma que no hay que hablar pero hay cosas que no se pueden ocultar porque a la larga se saben yo sé muy bien lo que pasó con el submarino Arazauquán no puedo decirlo al aire pero voy a ir en algún momento y te lo voy a comentar yo trabajé en presidencia de la nación secretaria legal y técnica si vos supieras todo lo que yo vi todo lo que pasó por mis manos le agarró una táctica yo pedí hablar en una oportunidad con un periodista de renombre no llegué en su momento no se dio el día pero todavía está pendiente esa conversación yo no trabajo más y no le tengo miedo a nada la verdad no duele y la verdad no tiene remedio como decía el nano por ahí así que agradezco infinitamente todos aquellos que hablan aquellos que durante la dictadura estuvieron muy cerca de los lugares que se aniquitó gente todo lo que cuentan es verdad nadie de los que escuché puedo decir que no dijo la verdad de eso sé mucho leí las dos campanas así que les agradezco a todos los que escuchan el programa los que llaman y los que tienen el valor de contar lo que vivieron va mi eterno agradecimiento soy oyente del programa no me pierdo ni una sola audición y los viernes me dedico a escuchar algunas que escribo para volver a escucharlas así que te felicito enormemente por el programa te aprecio muchísimo tengo el honor de conocerte fui en su momento así que bueno agradezco a todos todos los socientes y voy rezando para el martinciano porque lo tenés muy merecido excelente el programa muy bueno aprendo mucho muchas gracias abrazo para vos el equipo y todos los socientes abrazos los quiero a todos hola Héctor que tal buenas noches mi nombre es Jorge yo soy de San Martín Héctor me encantaron me fascinaron las historias de este hombre que está en el mar con todas las historias me fascinan llévalo llévalo un domingo Héctor y después las pasaron y entre las semanas esas historias son tan riles un abrazo grande Héctor me acabo de pedir un Uber y me estoy yendo a encontrarme con mis amigos y el del Uber me puso paranormal hermano no me voy a querer bajar Héctor me acabo de pedir un Uber y me estoy yendo a encontrarme con mis amigos y el del Uber me puso paranormal hermano no me voy a querer bajar buenas noches Héctor acá Silvio de Bellavista trabajando de seguridad turno noche esperando paranormal aguante la radio aguante habla Daniel Tachero yo recién me agendé el número pero no puedo poner esta foto de fondo de pantalla poné un muñeco diabólico algo lindo me hacía poner la foto de Héctor Rossi de fondo de pantalla hola Héctor buenas noches ahí te tengo de fondo tengo varias historias que contarte de vivencias épicas que tenía a lo largo de mi carrera soy policía en la Uquem en breve trataré de mandarte algunas historias ahora estoy trabajando pero te sigo cada noche les quedo saludos gracias totales a todos por estar con nosotros quedaron un montón de mensajes del día del amigo estamos con un delay de 10 días más o menos con los audios de saludos un abrazo para todos ustedes gracias por el aguante llegamos a las 12 de la noche de este domingo 30 de julio del 2023 mañana volvemos en vivo mañana último día de julio mañana arranca la semana para nosotros que ya empezó hoy pero para vos en general arranca el lunes nos vemos a las 9 de la noche con otra noche paranormal gracias por acompañarnos gracias queridos a todos ustedes del otro lado para hacernos el aguante siempre pueden seguir tuiteando con el numeral la noche paranormal numeral la noche paranormal o si quieren seguir maratoneando mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal gracias a todos si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chavos hasta mañana estás escuchando la trasnoche paranormal la trasnoche paranormal en el canal de youtube de esto lo sé la trasnoche paranormal ayúdame y y y y y Gracias.